Ya comienza Amigos, amigas de Deporte B, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este, al primer partido de semifinales del torneo metropolitano femenino. Hoy vamos a tener uno de los cuatro superclásicos aquí en la pantalla de Deporte B. Se viene River y se viene Boca desde el microestadio de River para este primer partido de semis que bien mencionábamos. River viene allí por abajo, sacó a San Lorenzo barriéndolo justamente al equipo de Mario Gallego y ahora se mete en semifinales que va a enfrentar al segundo. Así que tenemos unas semifinales raras en ese sentido, de acuerdo a lo que viene marcando la historia. Por el otro lado, Boca con solamente dos derrotas en todo el torneo. Se viene un partidazo, un superclásico aquí en la pantalla de Deporte B con Marina Utrón. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decíamos, dos semifinales de clásicos porque la otra semifinal es entre los platenses, entre estudiantes, que salió primero en la fase regular, y gimnasia. Pero hoy tenemos el superclásico entre River y Boca, al mejor de tres partidos. Empiezan aquí en el microestadio de River y veremos qué nos depara en estas semifinales del torneo metropolitano, cuyo campeón es gimnasia, las drogas. Así es, y nos metemos en la llave. Así llegan los equipos de cara a esta semifinal. Mirá, estudiantes barrió a Leulam y gimnasia hizo lo mismo frente al equipo de Ferrocarril Oeste. Se van a estar enfrentando en el día de mañana a partir de las 20. Pero hoy, mirá, Boca barrió a Banco Provincia. River hizo lo propio frente a San Lorenzo. Y ahora estamos en la primera semifinal del torneo. Torneo calentísimo. Me encanta que haya semifinales. Estoy como loco, Butrón. Bánquesela, la euforia que vamos a vivir en este primer partido de semifinales. Mañana estaremos desde el 1 de la Plata. Nos metemos ya en el campo de juego. Allí está Marina Butrón con la entrenadora local, con Lorena Góngora. Estoy con Lorena Góngora, entrenadora de River. Bueno, ¿cómo se prepara a este partido que es de semifinales? Y también tiene algo especial por tratarse del Superclásico. La verdad que el Superclásico te cambia todo. La última vez que jugamos contra ellos no pudimos hacer mucho. Hoy nuestro objetivo es flamar nuestros juegos, entrarnos en nuestra cancha. Y sabemos que es un rival duro, pero no imposible. Bueno, vienen de un rival de sacar a San Lorenzo, uno de los candidatos que había salido tercero en el torneo. ¿Cómo está de ánimo el equipo? Me imagino que muy bien. Creo que eso es un gran motor. Creo que no éramos los favoritos y hoy estamos. Y creo que tenemos que seguir aprovechando este embalaje que estamos teniendo. Hoy nos enfrentamos un Boca, pero un River también mucho más compacto de lo que fue en la fase regular. ¿Cómo se le juega a este Boca del Tupuayona? Mirá, pelota por pelota. Sabemos que si le damos espacio, él se va a apoderar. La idea es trasmar nuestros juegos y hacernos fuertes nosotros para que él no pueda imponer el suyo. Gracias. Lorena Gómbora, entrenadora de River. Gracias, Butrón. Clarísima la entrenadora. El primer partido, el único que tuvieron fue Victoria Anset Corridos, también televisado en la pantalla de Porte B. Y nos vamos ahora con el Tupuayona, que está ahí con Butrón. Bueno, ¿tupu, cómo preparan este partido de semifinales y también un superclásico? Como siempre, como un superclásico, porque hay que jugarlo con el cuchillo entre los dientes. Pero más allá de eso, hay una preparación del partido que vamos a ver si se da o no. Bueno, ¿cómo está tu equipo? Juegos solamente dos derrotas en la fase regular y vienen de unos cuartos de final bastante sencillos contra Banco Provincia. Sí, fue trabajoso con Banco Provincia. Pero bueno, pudimos pasar bien el segundo partido, jugamos mucho mejor que el primero. Y después, bueno, preparando el partido para jugar a ellos. ¿Qué te imaginas contra este River de Lorena Gómbora? Las armadoras, cómo juegan. Bueno, por ahí pasará la clave para el Tupuayona. Gracias al entrenador de Boca. Gracias, Butrón. Pasa por las armadoras. Se vendrá la presentación ahora de la dupla arbitral. Allí la internacional. Romina Costa y las felicitaciones. Y también el señor Ricardo Cabrera. Obviamente, otra trayectoria para el querido Ricardo. Y allí está Gualiani, Martínez, Landi y Picasso. Pinta bien en línea. En una de las esquinas. Y todo listo acá. Cuánta euforia, mirá. Así está el microestadio. Ya se viene el visitante. Se viene el superclásico. El primero de los cuatro. Como mínimo. Se viene Boca. Se viene la Chuchu Cosar. Estas son las elegidas por el señor Eduardo Ayona. Candela Díaz es la armadora de este equipo de Boca. Constanza Pérez ahí en la opuesta. Como centrales estarán Victoria Zavala y Julieta Holmeister. Como puntas receptoras, María Ángeles Cosar, su capitana. Y también Natalia Nosach. La libero de este equipo es Martina Castro. También está Martina Vivas de segunda libero. El equipo lo dirige Eduardo Ayona. Allí está el querido Tuco. Cada vez más Robert De Niro. Nuestro Eduardo Ayona. Tantos años en Boca. Boca, uno de los máximos campeones. Con 12 títulos. Ahí a uno de Jeva en el Metropolitano. Y ahora se viene el local. Se vienen las chicas de Góngora. Con la capi, con la chef. Con Dani Siampo a la cabeza. Este es el equipo millonario para esta primera semifinal. Daniela Siampo es la capitana. Y una de las puntas receptoras de este River. Que tiene como armadora a Nayi Vega. Como apuesta a Martina del Trepo. La otra punta es Ailén Ponzo. Y la central es Sofía Londero. Y Bianca Garibaldi, la número 5. Liberos son Victoria Caballero. Y Luciana Monzón. El equipo, como decíamos, lo dirige Lorena Góngora. Allí está River. Y allí está Lorena Góngora. La Sanjuarina. También con pasado en selección argentina. Campeona con Villadora en la Liga 2016. Y allí está el equipo millonario. Lo decidimos sexto en la tabla. Con 6 victorias y 5 derrotas. Allí está la diferencia de este River. Que se fue reconstruyendo. Muchas jugadoras también. En los mundiales que tuvimos. En el transcurso del año. Y este presente. Sacando ni más ni menos que a San Lorenzo. En dos partidos. A 4 set. Y del otro lado Boca. Frente a Banco Provincia. Baqué por 3 a 1. Vamos en 4 set. 3 a 1 y 3 a 0. 3 a 0. Pero decía que costoso fue para Boca. Esos cuartos de final contra Banco Provincia. Por lo menos nos decía eso a Yona. Se enfrentaron en la fecha 8. De la fase regular. Fue victoria para Boca. Para las de Rueda. Fue en la monerita. Partido transmitido por Deporte B. 3 a 0 para las Ceneises. Y con Pérez Sainz como figura de aquel partido. Como la jugadora destacada. El río Uruguay Seguros. ¿Y quién será hoy? Se viene el partido. Da la orden. Romy Acosta. Se viene la primera semifinal. Pelota a volar. Arranca. River y Boca. Aquí en el microestadio. En el anillo del Monumental. Y ya hay defensa de River. Pelota hacia atrás. Para que vaya del trepo. La defensa es de Díaz. Y la pasa del otro lado. Martu Castro. Allí estaba Luchy Manzón. Pelota hacia atrás. Otra vez parada del trepo. Engancha las manos. En el bloqueo. De Natalya. ¿Qué diagonal pega Natalya? Con vaso quirúrgico. Le dio mucha mano. El primer punto es para Boca. Grande agonal corta de Nozach. Por adentro de los tres metros. No llegó la defensa de River. Gran contraataque. El primer punto de Boca. Allí va Julieta Holzmeister. La central. Dándole juego a la pelota con su servicio. Hay bloqueo. Y la rescata allí Caballero. La última. Río Uruguay Seguros. En el triunfo de River. Frente a San Lorenzo. Pelota en la varilla. Infracción. Y el punto es para el equipo Seneice. Dos a cero. Quiere el arranque en Núñez. Hashtag Bola y en Deporte B. Nos acompañás. En el transcurso de la tarde noche. Ya aquí en Núñez. Linda tormentita se nos vino. Butrón. Custeli llegué. Zapamos. Oh. Si no me tenían con el pelito mojado. A ver qué pasa con del trepo. Pega las manos de Pérez Sain. Y allí va la San Juanina. Busca la paralela. Bien por del trepo. Cierra el cajón. Otra vez para Pérez Sain. Va con el toque. Y llega Ciampo. Vega. Zona seis. No. Mirá. Estaba Ponzo en uno. Y la corrigió Ailén. Punto. Del equipo de River. Le salió. Por eso la sonrisa de Ponzo. Mirá. Y no se entendieron ahí muy bien con Ana y Vega. Porque le quedó. Armó para seis. Y ella estaba en uno. Pero le salió bien. Esa contra larga. Dos a uno. Se viene Díaz. Esta es Nosach. Llega Garibaldi. Demasiada fuerza. La pelota se le va al punto para el equipo Seneise. Partido tres a uno aquí en la pantalla de Puerto B. Mañana vamos a estar a partir de las veinte desde el estadio uno. Para la otra semifinal. Treme bunda. Butrón. Entre estudiantes y gimnasia. Entre el uno y el tres. Que han quedado en la tabla de posiciones. Perdón. El uno y el cuatro. En este caso. Gimnasia que también no tuvo un buen comienzo de torneo. Creo que después se fue acomodando el equipo de Alicia Huerta. Así es. También muchas jugadoras afectadas a la selección. Algunas lesiones. Pero... Un poco para americano también. Claro. Son los dos equipos. Bueno. Gimnasia es el actual bicampeón de este torneo. El defensor del título. Y estudiantes se quedó con el uno de la fase regular. Gran actuación de las entrenadas por Eduardo Rodríguez. Pide tiempo. El primero. Lorena Góngora. No le llega la recepción a River. Y es una complicación. La escuchamos a la San Juanino. Aquí. Volvamos a hacer el juego nuestro. Cada vez que hará un error o un punto, un tercero al medio, muchacha. Estamos jugando muy acelerada. Hay que bajar un cambio. Y pegar algo. Vamos hacia abajo. Dale, dale, dale. Bueno, clarísimo. Góngora. Bajar un cambio. Empezar desde cero. Recién comienza el partido. 5 a 1. Estamos aquí con Marina Bustrano en los comentarios. Quien te habla, Renan Falabella. El agradecimiento a todos y a todas. Hoy también ligamos a Alfajores. De la nada. Va cayendo algunos tentempiés de la gente. Gracias a Eva Blondel. Que estuvo aquí presente. Desde Pergamino nos trajo justamente su Pergamino. Ya se hizo mala fama y está pidiendo comida por ahí. Es buena fama. Nadie pide nada. Eso es lo bueno. Y la gente con su cariño lo demuestra. Y nosotros con la gula, obviamente. Tremendos Alfajores. Sí, sí. Ahí le dimos a nuestro querido campeón. Nuestro camión de transmisión aquí. Ya está. A puro dulce de leche. No están hablando mucho. La tira fuera ahora. Ahí le emponzo el error. Ah, hubo otro. Que mirá. Pasa ahí entonces la de Sunchales. Ah, mirá. Le tocó arribita a Natalia. Partido 5 a 2. Sacará Garibaldi. Le mete el derechazo. Pelota que cae. Para Nossach. Un gran armado de Cande. No la puede defender. Pide más actitud. Mayor acción Lorena Góngora. Segundo punto para Vicky Zavala. Boca sí le llega bien la recepción. Puede salir esa caminada hacia atrás. No llega la defensa de River. Boca saca 4 de ventaja. Un beso grande a Santi y a Valen. Marchione. Que están prendidos en la transmisión. Siempre siguiendo la pantalla de Porte B. Y más que nada. Estas semifinales. Que son realmente atractivísimas. Más allá de las camisetas. De la tradición del volei. No es solamente un super clásico. Sino que han llegado. Cuatro equipos realmente importantes. A nivel clubes. Y a nivel volei. Obviamente no. Con los torneos que tiene River. Que tiene Boca. Gimnasia. Y estudiantes que siempre se quiso meter. Y ahora es protagonista. Qué bien. María Ángeles Cozal ahí usando el bloqueo rival. Mucho oficio para la capitana de Boca. La más ganadora. De todo Boca. No solo de volei. Ya lleva más de 20 títulos. María Ángeles Cozal. Creo que son 24. Y pasa otra vez. La Chuchu. De manos altas. Pelota para el coche. Ya Ciampo. Descarga Ciampo. Y Martu Castro. En la defensa. Se viene la Chuchu. Le pega en la paralela. Puntazo de la Chuchu. Le sacó las manos del trepo. Se pone loca Góngora. No le puede sacar las manos a la Chuchu. ¿No? No. Boca mejor en el resfuego. Trabajando mejor los contraataques. Gran paralela ahí de María Ángeles Cozal. Cuatro puntos de contraataque. Suma a Boca en este set. Contra solamente uno de River. Al saque Natal. Ya saque corto. Llega Ciampo. Va a Londero. Otra defensa. De Pérez Sainz. La sube. Cande Díaz. Pelota para la Chuchu. Tapa tapita. Tapón. Llegó el primero. A través de Sofi Londero. Bien por la entrerriana. Otra que estuvo en Villa Dora. Punto del equipo de River. Bien por Londero ahí en ese bloqueo. La pelota había quedado bastante cerca de la red. Le cerró bien el camino a la atacante de Boca, Londero. Allí va Díaz. Pelota de la Chuchu. La pasa del otro lado. La defensa era de Del Tripo. Va Londero. La deja en la red. Y otro error para el equipo. El tablero de Boca en realidad. Si el tercero no le quedó bien ahí a Londero la trató de cruzar. Pero si le queda en la red, Boca todavía no entregó puntos por el error. Llega Siampo. Otra vez para Londero. Gran bloqueo de la Chuchu. Se la suben ahora a Ylen. Ay, que tiene dos. A Ylen. Uy, la diagonal que metió. Qué diagonal metió a Ylen. Bombazo de Ponzo. Lo discute la Chuchu. También a instancias de línea. Muy bien. Por Romina. Acosta. La jueza. A ver. A ver nuestro Javi. A ver nuestro director. A ver esa bocha. Ay, ay, ay. Sigue allí Acosta. Y hay sanción ahora. Empieza la escala de sanciones. Ay, amonestación para la Chuchu Cosar. Y sigue discutiendo la bocha. El partido está 9 a 4, ¿no? Se enroscó la Chuchu ahí. Le vendrá el saque de Ponzo. Lleva Ylen. La pelota que va frente a la recepción de Nussac. Y la Chuchu. Llega Siampo. Pelota de Luchi. A pelearla. Dani. Mirá. Un solo bloqueo del trepo. Para Siampo. Busca largo. Y allí estaba Pérez. Ahí no llega nadie. Mirá. La pasa otra vez la Chuchu. Llega Siampo. A ver. Pelota mejor armada. Para que vaya Siampo. Manos ya afuera. La enganchó tarde. La pelota no el bloqueo. Wolfsmeister. A ver la anterior. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Afuerita, ¿no? Se viene la Chuchu. Hay bloqueo del hondero. Se viene otra vez la Chuchu. Manos ya afuera. La llega a agarrar Ponzo. Llega Ponzo. Y llega Siampo. Que la pasa del otro lado. Y esto sigue porque se viene. Castro se viene la Chuchu. Boca en el toque. Usa. Punto de la Chuchu. Bien por River en la defensa. Dejando todo en cada pelota. Había sido un gran esfuerzo de esa defensa que trajeron la jugada de River. Pero la Chuchu con ese toque logra descolocar al bloqueo que está muy bajado. Sigue sumando para Boca. Quinto punto de contra. Partido 10 a 5. Hashtag Bolet Deporte B nos acompaña. En esta tarde lluviosa. Aquí tormentosa. Pero ya se va. Vio lo que son las tormentas de verano. Butrón. ¿Cómo está la hinchada millonaria? Está con todos los bombos. El sordecedor. Está el temista aquí. Allí está Natalia. Mirá una mano. Cande. Usa. Cande. Usa Holmeisters. Y lo sufre Bianca Garibaldi. Partido 11 a 6. Bien ahí esa pelota rescatada. Cande Díaz a una mano para el primer tiempo con Holmeister. Que logra el primer punto del partido para ella en su cuenta personal. La que todavía no sumó de las atacantes de Boca es la opuesta. Justamente Pérez Sainz. Pérez Sainz. Es verdad. Pero sí metió un par de bloqueitos y defensas que ayudaron al equipo. Mirá. Ahí toma la aposta Pérez Sainz. En ese buce. Pero está activa la opuesta. Todavía es verdad. El brazo pesado. El brazo fuerte. No ha llegado. Mirá. Ahí está Selene. Con la tarita Castaño. Selene. Y Castaño. Dos ex San Lorenzo. Y Castaño que será libero del equipo millonario para la liga. Así que visitando a sus compañeras, sus futuras compañeras y es que ya no está entrenando el natalista Castaño. Y Selene Martínez que fue actualmente estudiante. Mañana, ¿no? La vamos a ir a ver. La vamos a ir a ver. Otra vez Nataya. Primer tiempo con Golfmeister. Y en el fondo estaba Ponzo. Pelota para del trepo. Tiene doble manos afuera. La trajo Castro. Falta un poquito de altura. Bien por Marco Castro. Bien por el equipo de River. Ahora que ya está en partido Butrone. Abrir y cerrar de hojas. Mirá. 11-9. Igual en contraataque. Cinco puntos para cada equipo por esa vía. Y del trepo logra su primer punto. Así va Pérez Sainz. La dejó en su propio campo. El punto es del equipo de River. Lo va a frenar el tupo. No lo frena el tupo. Se le vino River. Mirá. 11-10. Al saque Ana y pega. Sigo la formoseña. Otra ex San Lorenzo. Saca el armador. Ahí llega Bianquita. Mirá. Pero se la rescatan. Por eso la pasa Martina Castro. No pizcó la bocha. Ahí se viene Siampo. Gran toque a la olla. Y claro. La chef. ¿A dónde toca? A la olla. No escucha. Punto de Siampo. Punto de River. 11-10. Iguales. La habían sacado con el pie. Pero llega Daniela Siampo muy inteligente. Para ese toque a la olla justamente. Y ahora hay tiempo medido por Eduardo Azona. No. Acordémonos lo que dijimos recién. Con Siampo no es en la de la ola de cortar. Es en la cortar. Claro. Porque no se está excelente. O sea excelente. Claro. Y no. Cada uno juega lo que quieras. Después. La pelota con Fulmin. Parcala. Extendete y ponela para sacar. Vamos a ponerse a Siampo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 como defender a dani siampo y también algunas especificas para la armadora candela díaz las salidas en ataques 11 iguales sigue teniendo el saque de river por ahora empezó peor pero ya igualó el tablero por lo menos se entra en el saque de ana y vega necesita la forma seria otra vez le va a dar paralelo pensé que ahora toma la aposta en la recepción y se viene ahora la contra de ponzo en el fondo al cielo para defensa de la chucha la levanta vega el punto de boca que vuelve a pasar al frente se armó el superclásico aquí el cuarto junto a boca en ese rubro si es mejor el equipo de cenéis apenas se entregó uno al saque de holsmeister buen saque de holsmeister mejor fue la recepción de vicky caballero la defiende boca otra vez se viene en natasha afuera no hay manos no hay cancha no hay dedos para a natasha no sachs y river lo empata en 12 buscó la paralela y nosach pero no toca a manos y va a fuera esa pelota 12 iguales otro saque de siempo mirá la pelota que da en el fleque y se va y otro error más cuantos errores tiene el equipo millonario como cinco más o menos este es el primero de saque más cuatro anón forzados cinco de los trece puntos que viene buscan casi la mitad así haciendo una cuenta rapidísima y perez ahí mirá la pone en órbita la pelota llega al aeropuerto Jorge Newbery está cerquita nomás partido tres iguales allí está el tuco el señor eduardo a llona hoy es un repaso rápidamente de todos los torneos de boca recordando a cada uno de los entrenadores una cosa increíble la memoria del tuco el histórico entrenador de boca y el toque de natasha mirá se lamenta natasha pero hubo toque de red así que el punto es para el equipo de boca lo tocó del trepo la pelotita y lo festeja ahora el zeneise cuando bajaba del trepo se colgó de la red a ver qué pasa con el saque justamente de natasha nosach allí va la hermana de eugenia nosach desde portugal junto al querido panto vera seguramente pasa ahora marco del trepo y otro punto más para el conjunto de river buen ataque del trepo agarró la pelota bien alta allí va del trepo otro saque venenoso casi la pasa martu castro están flojos en recepción ambos equipos o bien los dos están sacando bien no sé ustedes que no es lo mismo que no es lo mismo se lleva del trepo otra recepción corrida y mirá Luchy ataja Luchy mirá que buena bucha de la chef en el fondo estaba los haches Sibiricante Díaz para Pérez Sainz Pérez Sainz toca Siampo y el punto es de Pérez Sainz que ahora sí inaugura su cuenta personal las estadísticas de Butrón la opuesta de Boca así el primer punto para Pérez Sainz de contraataque toca las manos y la defensa también ahí nos llega está muy parejo esto Palabela demasiado 15 iguales hermoso primer superclásico mañana estamos desde el 1 de la plata para estudiantes y gimnasia y pasa otra vez Londero otra vez no creo que es la primera vez que pasa Londero porque bien lo había tomado el bloqueo de Cosar había sumado de bloqueo segundo punto para Sofi Londero el primero de ataque en esa caminada clásica de la jugadora de Río sacará Ponzo Sibailén saque largo esta es Cande Díaz para Pérez Sainz otra pelota que vuela viene en contra cancha se le está yendo largo tanto el saque como los remates al equipo Seneize ya se emparejaron en errores ahora 5 puntos entregó Boca 2 de saque y 3 de ataque River 2 puntos al frente bien por Castro ahora llega Cande Díaz llega la chuchula deja la red otro más otro error más otro punto para River partido 18 a 15 y lo frena el señor Ayona porque ahora la diferencia es de 3 puntos para el equipo local la diferencia es de 3 puntos igual a la fiesta vamos disparás en una acá atrás después esa te toma la paralela pega para acá a cara ¿te ves? date ahí después te tira el chaguero y da la cancha en lugar de la cancha te lo digas a travesse claro ¿eh? donde la juega acá vale acá avastás adelante está buscando la taca hacia abajo avastás el toque corto acá avastás manera afuera y se está libre atrás al medio pero ahora comparte la defensa ya nos están llegando mensajes un saludo para Mar Manti que dice vamos las guerreras familia mantilla de fútbol presente también un saludo para Enzo Molina que nos está mirando como siempre desde Perico Jujuy gracias a todos los que nos escriben con el casta poli en Deporte B esta noche super clásico de volei femenino si esta noche y mañana también vamos a estar ahora en el saque para que llegue la recepción cambió la recepción ahora está Natalia pasa Candela con Holmeister el primer tiempo que funciona ahí el toquecito detrás solucionó la recepción Boca después de ese tiempo buen primer tiempo necesita Boca de tener más variantes de ataque de que Candela Díaz pueda jugar con la pelota más en la cabeza para desconcertar al bloqueo de arriba se viene Vega se viene del trepo yendo por la zona 6-5 mirá las variantes del equipo millonario de Góngora se viene Natalia se viene la Chuchu va largo hay defensa de Ponzo caminadita para Londero le mete Globo se le pasó a Vega quedó en el medio Vega mirá va como central Vega tutún cabeza a cabeza entre caballero y Ponzo el punto es de Boca pasa por el medio del bloqueo María Ángeles Posar en ese contraataque no llega a la defensa de River y se volvió a emparejar ahora solamente a uno Boca saca Díaz y llega ahí esta es el toque de caballero y el toque de tiempo que también queda allí otro punto más para el conjunto de Boca el error es del equipo millonario 18 iguales aquí en la pantalla de Porte V esta primera semifinal entre los primos la semana que viene vamos a estar en la bombonerita donde allí ya hemos estado en el superclásico fue triunfo de Boca en la fecha 8 en set corrido por eso en la previa mencionaba un poco era la importancia de jugar mejor y la pelota que rescata River a pura defensa mira este punto del millonario ahí estuvo del trepo subió caballero y la pasó si a posible el primer cambio carola a la cancha de River a sacar por Sofía Lomero cambio cantado para River con Schnittrich sacará carola se viene el derechazo va con el flotado bien esquinado para la recepción de Nosach esta es Persein no le está enganchando bien la sanjonina mirá como llega volando supervega y ahora la pelota va al toque detrás del bloqueo no pudo del trepo era defendible se lamenta Góngora el partido está a 19 iguales la gran rescatada de Ana y Vega pero no llega a bloquear bien por Persein ahí con ese toque que desconcierta la defensa segundo punto para la opuesta y allí va Chuchu saque largo llega Ponzo mirá como dificulta la salida del trepo que estaba por 6 con ese saque inteligente el equipo de Ayona forzando el error en la recepción ahí mirá estaba del trepo tuvo que recibir Ponzo ya tiró afuera Ciampo con el triple lo pide el tiempo ahora la escuchamos como cierre el set no es momento de dudar pilota negativa nos queda siempre un bloqueo tenemos acción va a quedar siendo un bloqueo pero no dudemos después no se muevan la pelota le va a llegar para atacarse quédense quieta muchacha mirá que infinita primer pelota vamos mirá Mica Esperón otra libero más mirá está Esperón caballero Luchi y del otro lado la que viene Castaño Esperón esperando felicitaciones también porque claro está embarazada Mica Esperón felicitaciones a Miki qué gran libro Micaela Esperón aquí está el tuco y ahora la llona pensando en su próximo rodaje el señor venido y ahora sí el saque será de la Chuchu Cosar partido 20 a 19 en la pantalla de Porto B primer set recordamos a un series al mejor de tres partidos la semana que viene la revancha se viene Ciampo martillazo de la chef punto del equipo de River 20 iguales ya en la zona de cierre pendedís ahí fue perfecta la recepción de River también el armado Ciampo que con esa diagonal larga suma su punto número 5 otro saque para Nosach esta es Pérez ¡Ay! ¡Bomba! bien esquinado bien a la línea no esquinado y otro punto más para el equipo de Boca 21 a 20 se viene el flotado de Paul Mike y está Ciampo flotado a la zona 6 para que vaya Monzo no hay salida de River por eso se viene el Osach pega en el bloqueo llega Pérez ahí allí está Mazabala Díaz para que ese mano ya fuera se vaya sí, sí, sí hay toque o no hay toque a ver hay toque sí, hay toque hay toque punto de Natalla punto de Boca y para mí fue clarísimo desde aquí al menos sobre todo porque como salió la pelota muy para arriba inteligentísima Natalla ahora sobre todo para una jugadora tan joven ¿no? haciendo estas cositas bueno, 21 iguales allí estaba Ciampo diciéndole a quien toca ahí viene el saque allí atendiéndola el caballero Ponzo pega en las manos la recupera Natalla y toque de red mirá el punto del equipo de Boca 22-21 está bien el partido tiene el saque viene Ciampo la bocha que cae allí estaba Cosar está Natalla buena defensa de Ponzo y otra defensa más de River y va Caballero se molestaron allí entre Caballero y Viga se viene Pérez ahí manos afuera punto punto de Boca saca dos cuando quedan dos puntos y otra vez están allí con el tablerito cuando hay doble cambio en el equipo se neice doble cambio con el ingreso de Juana a Giardini la número 5 la armadora y también de Melissa Corzo la zurda opuesta ex estudiante de la plata un beso grande a Nadia Ferrero desde Rufino Santa Fe también prendidas aquí en la pantalla Deporte B recién nombramos a Sunchales para el toque de Rufino ahí cerquita de la provincia de Buenos Aires mirá el zurdazo de Juanita adentro punto del equipo de Boca y el primer set ball es para el visitante es para el Seneise mirá la cacherla le quedó para afuera y cuando pega el eje es muy difícil en efecto contrario y se vendrá otro zurdazo de Juanita así va Giardini buena recepción primer tiempo con Bianca Garibaldi Salote Garibaldi llegó nomás el primero de Bianca y se va a cerrar el cambio vuelve su afirondero ya está en la red se va a meter el cambio con nota me parece a ver sí o no lo frenó mirá la frenó Constanza nota yo creo que pensó que vega estaba adelante y todavía le queda una rotación quiere Garibaldi buen saque de Garibaldi hace correr a Giardini y se mira el toque detrás del bloqueo llega Garibaldi la pelota se va nomás y damas y caballeros se terminó el primer set por 25 a 22 el equipo de Boca pone primera en esta primera semifinal aquí en la pantalla Deporte B del torneo Metropolitano femenino nosotros hacemos la pausa ya volvemos seguimos impulsando la energía la pasión las ganas el talento la humildad la gloria impulsando el deporte argentino a donde vas a encontrar un pibito de Formosa que juega con San Martín Juan Azurdu y Belgrano hoy haremos historia y los festivales que cantan y bailan nuestra cultura a donde vas a encontrar los mensajes que nos conectan en cada rincón de la patria decir no al silencio y no tener miedo y esos deportes que se juegan con el corazón puedo llegar a lograr lo mismo y más vamos por eso a donde vas a buscar información chequeada y confiable les quedan a un viaje es importante bueno si Argentina un aula tan grande que ocupa todo el país en una sociedad desigual lo que hay que hacer es igualar a aquellos que están en desventaja y el cine y las series nacionales que no podés dejar de ver al final decidí confiar en vos a donde vas a encontrarte con la maravillosa pasión de ser argentino y argentina soy campeón del mundo soy campeón del mundo a donde en los medios públicos medios públicos sí continuamos aquí en la pantalla Deporte B lo está ganando Boca por 1 a 0 en un ser realmente parejo que se destrabó en el final repasemos números Marina Butrón recordemos que River ganaba 18-15 en un momento ahí Boca logró dar la vuelta un punto de saque para cada equipo uno de bloqueo para River ninguno para Boca en ataque 6-5 mejor Boca y en contraataque también sacó diferencias 10-8 River entregó más errores no forzados 7 no forzados más uno de saques en un total de 8 Boca también tuvo sus errores 7 en total para este 25-22 que como decíamos fue parejo en un momento River sacó ventaja de 3 puntos 18-15 pero luego no la pudo sostener Boca se le dio vuelta 5 puntos para Daniel Asiampo la máxima notadora del partido en Boca más repartido el juego Natalia Nosach tiene 4 al igual que María Ángeles Cosar y Constanza Pérez Sainz la opuesta completísimo el comentario y los números de Butrón de un primer set donde ambos equipos no estuvieron finos sobre todo en la recepción muchos errores también entendibles y después en el final en la recta final vino Boca mirá allí están los chicos de River que están jugando la liga la liga club que ya estuvieron en el primer tour allá está Turcitu estaba Godoy River que participa una vez más en la liga club el equipo conducido por el señor Elian Quintanz y ahora tiene a Boca también el superclásico masculino superclásico también aquí se vendrá el segundo con el saque de la Chuchu que allí estaba Caballero arrancó el segundo chico manos ya afuera no manos ya dentro tapa tapita tapón de la San Juanina Pérez Sainz y otra vez Boca arranca ganando 1 a 0 es el segundo parecía que se le filtraba pero no perfecto ese bloqueo de Pérez Sainz suma su quinto punto otro saque corto llega siempre primer tiempo de Bianchita y no va a volver la pelota bien por Garibaldi cuando despega Garibaldi ya se sabe que viene con violencia ese remate necesita River mejorar la recepción porque Boca pudo jugar más con sus centrales en el primer set recién vemos el primer punto de Garibaldi en este set solamente sumó uno en el primero y viene Díaz quien el manos ya fuera pero llega Siampo pelota rápida para Ponzo llega Candela dejó jugable Candela y otra vez Ponzo esta es Vega va para la chef pega en las manos y baja la bocha hay bloqueo le dio la sensación que la pelota si pegó en las manos pero ese punto del equipo de Boca que está mejor llegó en que en el primer set arrascó muy parado del equipo de Ayona sacará Holzmeister lleva Julieta bien el voley francés se ha quedado en Boca hace ya una temporada fuera Bianca Garibaldi lo festeja el Tuco con los saltitos pequeños brincos dio el Tuco aquí a nuestro costado algún reclamo ahí decíamos que le pareció que tocó el bloqueo pero no hubo a mano sacar otra vez Holzmeister la arenga del Tuco está metidísimo en el partido el Tuco se lleva a Holzmeister otra vez la buscan ahí le impulso llega Garibaldi le mete una especie de toque detrás del bloqueo ensuciado además por las manos de la central de Recife esa bala allí está Garibaldi sacará Bianca y ahí está la chuchu cosar pelota para Natalia y ahí bloqueo de River llega Londero Pérez busca largo está Siampo contraataque de River con del trepo otro bloqueo más top para Tapito Tapón y fue esa bala la atendió a la opuesta del trepo punto de boca 4-2 quedó muy adentro esa pelota para el trepo no la pudo resolver y Boca que suma de bloqueo de los 4 puntos que tiene 3 fueron por la vía del bloqueo mire usted todo un dato Boca bien parado en bloqueo va Pérez Sainz llega Siampo en la recepción se la aceleran allí a Londero trae defensa otra vez de Natalia la chuchu buscando allí en la zona 1 llega Caballero allí se hablaron mirá en prolijo el toque de Londero inteligente la salvó le salvó las papas a del trepo a Martu bien ahí porque recuperaron esa pelota de bloqueo quedó bollando en la red aprovechó Londero rápido para hacer ese toque a zona 2 se viene Cantela pelota para Zavala la defensa de la chef otra vez la sube Caballero se viene Ponzo la defensa de Martu Castro pelota al cielo para Natalia y gran bloqueo ahora de Londero punto de River aparece Sofi y otro va para el millonario partido igualado punto bloqueo el primero para River Boca tiene 3 Grandela aprovechó la siestita que se pegaron en el centro mirá bien por Díaz buena madre para parecía que iba a armar pero la pasó bien por Díaz allí va Natalia Ponzo caminadita mirá le llegó tarde el hondero se viene la Chuchu va la Chuchu martillazo llega Caballero gran defensa de Caballero ahora si prorija otra vez la levanta Caballero Vega la pasa Ciampo y se viene el equipo de Boca de contra con la Chuchu la llega a tocar allí Vega y la pasa Ciampo del otro lado nuevo contraataque a ver cómo viene Boca con Zavala pega en las manos y la defensa de Ciampo tiene que rotar River no puede otra defensa de Boca así viene la Chuchu con el contraataque le sacan las manos bien por del trepo Vega para Ponzo bombazo afuera no encontró la cancha Ponzo merecía mejor destino el punto no importa para quién es cierto que Boca está ganando 6 a 4 y buenas recuperaciones de ambos equipos pero se fue un poquito larga esa pelota de River y Boca ahora que saca dos de ventaja nuevamente otro saque que cae allí de Nosach y no pasa Londero le está quedando bajita la pelota se lamenta Vega por eso no frena Góngora partido 7 a 4 Boca al frente en esta primera semifinal del torneo metropolitano volvamos a hacer el juego nuestro habíamos planteado de ir y de ir estamos yendo todo el tiempo dentro de la caja tuvimos la pelota con el central estamos resolviendo todo el tiempo y nos estamos fascinando volvemos a hacer el juego hay que ajustar en la primera viejo es en la primera toda justa dale pero nos falta dale 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 bueno ajustar esa pelota con las centrales y salir en la primera pelota pedía Dani Ciampo la capitana veremos si puede cortar con esta ventaja de Boca que ahora saca 3 recordemos el video con el primer set el visitante por 25 a 22 7 a 4 y al saque Natalia Nosach le entra el derechazo desde su servicio la pelota que cae frente a la recepción de Ponzo que va con doble va Ponzo manos adentro otro bloqueo más ahí dice Don Tupuayona que hay que sacar y le mete dos bloqueos altos con Candela y con Zavala cuarto punto para Vicky Zavala el cuarto también de bloqueo para Boca en este set fíjese como la orden es acá en zona 5 ahí cayó la pelota para Londero otra vez tiene que ir con Ponzo no le queda otra River la táctica de Boca funciona Pérez ahí la pone en juego bomba adentro no hay defensa no hay reacción del equipo millonario y Boca que saca ventaja 9 a 4 con Gorayá se va al banco a ver qué podemos hacer ahí está el Tuco bien Eduardo Ayona que sacará nuevamente Nossach se va Eugenia mirá otra vez para Ponzo sale por el centro tiene mucho bloqueo el equipo de River no puede salir de ahí a ver qué pasa con Ponzo a ensuciar la bocha llega Pérez Ayn la sube Castro la pelota es para la Chuchu busca zona 1 bien por Caballero llegando la pelota esta es Anaí Vega y no puede Ponzo porque la tenía abajo a Vega bien por Candela bien por Candela lástima que esa bala la tiró afuera dejó desairada a toda la defensa de River pero Boca está muy bien en la recuperación de pelota recién le entregó el primer punto a River por error veremos si cambian las cosas para River en este set dominado por Boca allí va Aguilén Ponzo pelota de Candela arriba Díaz perdón y el bloqueo ahora del hondero pone River el partido que tatronazo metió el hondero le enganchó la diagonal bien por Sofi al saque Aguilén Ponzo lleva la Santa Fecina pelota para Cante otro para la Chuchu la recupera pero no dice que toca la red ahí Vega dentro del lado de afuera del fleje Utrón que finoli estamos ahora todo es milimétrico sacará Victoria Zavala buen saque de Zavala la atiende Nailén le va a quedar a Ciampo le mete Rosca y la defensa está Zavala nuevamente Cosar va con el toque salto por eso llega Caballero mirá el toque de Vega no llega a destino por eso se viene otra vez Cosar martillazo adentro puntazo de la Chuchu punto de Boca sigue sacando ventajas el equipo de Ayona 11 a 6 no está jugando cómodo River en cambio Boca soluciona todos sus problemas queda adentro palazo de Cosar contraataque para la capitana de Boca que ahora saca 5 de ventaja luego saque para Ponzo y estas Londero no están enganchando la dinámica pelota fuera ahora de la Chuchu mirá se enoja el tuco porque claro acá hay que matar al León y no lo hace el enojo del tuco aparte una chance clara tuvo Boca aquí respira arriba el saque de Londero directamente al centro de la red otro punto más para el Ceneise devolución de gentilezas ahora sacará Candela Díaz llegó la armadora buen saque otra vez a la zona 5 está Siampo primer tiempo con Garibaldi no va a llegar no va a llegar no va a ser punto punto de bloqueo para mí fue Holzmeisters el punto de Boca sigue sumando otra vez del bloqueo el equipo Seneise dominando totalmente en ese rubro en este set quinto punto de bloqueo para Boca contra dos de River 13 a 7 si bien otra vez Díaz la gana Siampo Vega levantando la pelota para y cabezazo de afuera le pegó a la chuchu en la cabeza alguien le pegó la cabecita seguro mirá a la chuchu mirá si le ha embocado a la chuchu en el aro 13 a 8 allí está Ylen Ponzo una de las más buscadas en recepción los saques de Anaí Vega buen flotado la recepción de Nosach es perfecta y la defensa es de River de Garibaldi que la pasa de Caballero que ayuda según el toque y llega Caballero le da altura para que llegue la armadora Simeone siempre afuera le sacaron la mano el punto es de Boca nuevamente a través de los errores de River 14 a 8 buena ventaja nuevamente toma Boca había sido buena esa oportunidad de contraataque para River pero la tira afuera Dani Ciampo quinto error que le da puntos a Boca en el tablero saca Cosara afuera mirá como se rasca la capochona a Yona mirá como se agarra los pelos el tuco por favor 14 a 9 y sacará Ciampo bomba de Ciampo bien por Martu Castro pelota para Pérez Sainz pica en el bloqueo la recupera River en defensa le va a quedar del trepo gran diagonal y llega Castro la pasa la Chuchu y va a volver a armarse River con la contra de Garibaldi punto de Garibaldi Garibaldi dice Martina Castro pero era difícil de adivinar esta bocha y había sido buena la defensa la recuperación de Boca en el primero pero a esa no llega punto para Garibaldi se viene nuevamente Candela Pérez Sainz en el fondo llega Ciampo arma caballero bomba gran bloqueo de Holmeister otra vez punto de Julieta que llegó para quedarse en el bloqueo Ceneice 15 a 10 Boca no había sumado puntos por bloqueo en el primer set en este segundo ya lleva 6 de los 15 que detiene gran trabajo en bloqueo insisto con los saques tácticos saque táctico recepción otra vez complicando la recepción por eso se hace un festín el equipo de Boca en bloqueo allí va Nosat llega caballero y otra vez Vega para que vaya Ciampo manos afuera punto del equipo millonario pasando Ciampo ahora por la zona 6-1 sería Butrón mirá le está costando más hacer el punto a River pero gran ataque de Ciampo medio cayéndose usa el bloqueo rival sexto punto para la capitana de River allí estaba Góngora la San Juanina dando indicaciones sacará bien quita Garibaldi una de las teritas de mucha acción que tuvo este año allí quiere pasar Natalia ¡ah! no puede pasar Zabal allí está Balondero bien Balondero Pérez Sainz buen paso adentro le dio Rosca la clavó Pérez Sainz bien por la Zainz Juanina una ex SEF número 5 de La Rioja también Pérez Sainz se convierte en la máxima notadora del partido 7 puntos para la opuesta mire usted que había arrancado flojita ¿recuerda? ya es la máxima le lleva a la Zainz Pérez Sainz para dejar la red punto millonario 16 a 12 todavía no no es ventaja recordemos Ríver lo estaba ganando prácticamente por la misma ventaja 4 puntos Boca llegó se viene Zavala pasa Zavala lo festeja en histórica al de Recife Zavala la central la caminada de Vicky Zavala ahora quinto punto para la central otra de las históricas de este equipo de Boca al saque la talla y esta es Aileen Pong su primer tiempo para Lodero atenta Lodero más atenta está Hugo mira Castro Pérez Sainz le mete a Rosca al fondo y Gelo otra vez Siambo a ver que pasa con Aileen bomba uno de Ponzo llegó Martina Castro el tuco el tuco detrás de Martina Castro en pose de defensa por favor ay 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 el festín miralo el tuco miralo por favor la intensidad de los y las entrenadoras como se vive cada partido no solamente la semi es un super clásico pasa Siambo con esa afuera que bien que estuvo el tuco gran libro está actuando si si pongo la mano un poco más tranquila se vendrá el saque de Ponzo lo cruza allí estaba Natalya unos H esta es Cosar pega en las manos el bloqueo Millonario ojo no es Cosar y cuando el bloqueo hay defensa de River si viene Siambo apunta fuego allí estaba Cosar pero está corrida Maricodella Natalya no pasa Natalya no pasa Natalya el punto es de River y el partido 17 a 15 ahora se emparejaron las acciones también el nivel de error tercer punto de entrega Boca por errores no forzados más dos de saque son cinco contra seis del Millonario otra vez Candela para Zavala se lee en el brazo Zavala sacó un latigazo Zavala otro más para la central que sigue sumando muy buena esa salida de ataque con Vicky Zavala le da créditos a Boca puede derrotar y ahora la propia central va al saque ahí va Zavala primer tiempo del hondero la defiende Zavala y la pasa Natalya y esto sigue se viene el equipo Millonario a ver que pasa con la contra a ver que pasa con Siambo otra defensa de Pérez Sain le queda la chucho quiere ensuciarle suelta en el bloqueo llega Vega pelota prolija para que vaya manos afuera del trepo punto de River les dije que no había ventaja mirá partido 18-17 qué buen punto vimos recién buena recuperación de Boca y mejora ahí del trepo en ese contraataque usa las manos del bloqueo Zeneise y se pone a dos ahora tienen que secar donde recuperaron esa pelota a las Zeneise Hashtag con el Deporte de Belos acompañados en esta noche ya aquí en el microestadio de River gracias a todos y a todas Belu Cava nos está observando desde Europa un beso grande a Belu ex llega las manos en el bloqueo de Bianchita mirá no llega Vega otro punto más para el Zeneise sale de esta rotación error ahí de gestión de River no se entendieron ahí quién iba esa pelota era rescatable sigue sumando Boca que ahora saca tres de ventaja mientras seca el lado de River saludos para Tona que nos mira desde Córdoba muy bien para Chelin que también manda muchos mensajes desde vía Twitter para José Tittallanelli muchas gracias a todos los que nos escriben con el hashtag boli en Deporte hay muchos mensajes muy bien bueno en un ratito seguimos con los mensajes y viene Vega pelota para Sian ¡poo! mirá la encontró Garibaldi dice oía pasaba por aquí se viene Castro gran defensa de Castro pelota para Chuchu tiene doble va y la defensa es de Ponce a la sube Vega está Sian ¡manos y afuera! la sacaron con la mirada mirá entre Garibaldi y del trepo creo que hasta soplaron la pelota para que se vaya ¡qué bien Sian usando las manos del bloqueo rival recorrió toda la red de esa pelota se habré soplado pelotas Sian para lograr su octavo punto ¡saca Vega! allí estaba Natalia primer tiempo con Julieta Holzmeister bombazo de Juli se encontraron Candela y Julieta bien Boca nuevamente buscando a sus centrales para las salidas de ataque antes había sido con las caminadas con Vicky Zavala esta vez corta con Holmeister sigue con tres de ventaja Boca lleva la Chuchu Caballero Vega Garibaldi gira potencia no puede la defensa Candel Díaz otro más para el equipo millonario partido 20-18 ya en la zona de cierre recordamos el primero fue para Boca por 25-22 la astucia sigue parejita lo hacían por el meta Roca cae llega Castro hacia atrás para Pared Sain le pega los deditos de Garibaldi y ahora buscando la paralela y pasa Ponzo se durmió la defensa de Boca el punto de River recuperando en defensa y la astucia de Ponzo no le saltó el bloqueo claro 20-19 lo escuchamos el señor Eduardo a ver si la situación pasa por no la agarrar no la agregamos la jugada aunque venga toda doblada la pelota Marrano fue para la lámpara a la red caída para donde darle un poco de cambio la foto un poquito más alta para ella que no la están siguiendo Marrano con la decepción estamos bien los estamos bloqueando en precisión en la de dos y sinamos la bola la estamos cortando ante nosotros salidas para Boca allí está la afición visitante allí está los locales con los bombos en esta noche del superclásico aquí en el microestadio en el anillo de River estamos con River y Boca primera semifinal del metropolitano femenino un saludo para Alberto Bartolomé y toda su familia Verónica que nos está mirando y dice brillante transmisión bueno gracias por lo que le bajamos el brillo le molesta ah brillante de fútbol gracias 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 por los halagos si uno otra vez el equipo con Martú del trepo con ese mano hacia afuera River en partido empata 20 iguales aquí en la pantalla Deporte B muy bien River ahora en la contra noveno punto de contraataque que logra en ese rubro viene dominando en este set contra solamente tres de Boca mirá que saque veneno otra vez de Ciampo pelota de Ciampo con el saque le mete Rosca lo buscaba en zona 6 ahora corrió el remate a las 5 mirá y River pasa al frente me da la sensación que River se tranquilizó que estaba como corriendo desesperado en cada una de las pelotas mirá Ciampo ahora cuando había que cuidar se dice de todo Ciampo a sí misma bien por la chef 21 iguales gran partido qué definición Butrón se nos viene al saque Hoistmeister otra que tiene buen saque a ver qué pasa con el flotado si girá a la zona 5 mirá la queme perdón Hoistmeister discúlpeme Bulli mil disculpas Bulli Mildes hay cambio en River cambio repetido Carola para sacar esta vez en lugar de Garibaldi allí está Schneedrick nuevamente para el saque y la defensa 22-21 River al frente sacar a Carola saque la recepción fácil para la Chuchu y el toque que llega para la cobertura desde el trepo a ver qué hace Ponzo a mirar llega Castro la sube Natalia y otra vez va a ir Pérez Sain mirá la pasó del otro lado las chances de River ay la pelota la tiene River la tiene del trepo por fuera del trepo punto de Martu del trepo punto de River saca dos de ventaja y lo frena Boca nuevamente River 23 Boca 21 y el tiempo a llenar para tratar de resolver ya desde la primera pelota con la recepción porque está conforme con el juego de sus dirigidas River mejoró mucho ahora en el contraataque y pasó al frente con también presión desde el saque veremos si Boca puede resolver en esta primera pelota para achicar la diferencia 23-21 y un nuevo saque de Schnittrich lleva Carola otra vez para la Chocho primer tiempo de Zavala defensa de Schnittrich la pelota le va a quedar a Ponzo la pone en juego la chance de Boca irá con Pérez Sain Pérez Sain adentro la bocha punto de Boca ahora el mano hacia adentro funcionó además creo que pudo en el fleche así para el Novi desde aquí ahora hay doble campo en el equipo Zeneiza mirá el doble campo de Ingenier Juana Giardini al saque recordemos que hizo un punto directo en el primer set Melisa Corzo como opuesta Giardini Corzo allí está Meli Corzo la ex estudiante la ex opuesta de estudiantes en otra temporada con el Zeneiza buen saque como siempre de Giardini se ve un esposo pegan el bloqueo llegaba el toquecito del hondero le va a quedar a la opuesta largo hay toque no hay toque no hay toque no hay toque dice Romina Costa se agarra se agarra la cabeza la chuchu se tranquiliza ahora le cobraron un toque aparentemente lo vio Ricardo Cabrera hay toque no hay toque están charlando intercomunicados el señor Cabrera a ver nuestro Javi González nuestro no lo sé desde aquí no se ve partido 23 iguales entonces Butrón no lo preocupes vos quedate con el corto vos cubri de la larga intermedia si salimos acá es el largo si salimos acá es mano de afuera pelota a un lado para poder mano de afuera a ver aquí a ver a ver a ver es difícil a mi no me da la sensación aquí no se ve Romina Costa de hecho no la vio porque cobró afuera pero Ricardo Cabrera el segundo árbitro le marcó el toque 23 iguales entonces allí está Del Trepo son definiciones calientes además por eso la importancia de tener el videocheck en cada definición en cada partido en un juego que cada día estaba más fuerte más veloz 23 iguales y sacará boca a ver cómo se viene esta definición del segundo se va Bonita Giardini llega siempre la primera caballa del Trepo el millonario tiene el primer cedbol del partido a su favor se va a cerrar se va a cerrar esa bala pega la varilla pega la varilla se termina el segundo mirá por la mínima ahora por 25 23 el equipo millonario empata las acciones aquí en el microestadio en este superclásico que vince en la pantalla deporte de pausa ya volvemos un saludo en el microestadio para nosotros siempre fue igual en el patio de casa en el club y en los estadios más importantes del mundo el deporte siempre fue igual siempre fue un juego y no hay nada más lindo que jugar te pones la camiseta y sentís que podés lograr todo es el traje de superhéroe cuando esa camiseta que te pones es la celeste y blanca uff ahí se siente una magia inexplicable te toca la piel que es la mejor armadura automáticamente se te infla el pecho sentís que tenés todo el poder y no le tenés miedo a nada ni a nadie ese poder y esa camiseta la usamos para jugar jugar para ser felices para abrazarnos con 47 millones de personas que gritan juntas para que te vaya bien jugamos porque siempre fue igual en el patio de casa y en cualquier cancha por siempre jugar Deporte B nos une la camiseta continuamos en la pantalla Deporte B en este primer superclásico de semifinales fue para River el segundo set por la mínima por 25-23 con estos números un punto de saque logró River contra ninguno de Boca en bloqueo gran diferencia para la Ceneise 6-2 en ataque 5-4 en contraataque fue mejor River 10-5 en errores parejo también entregó 6 River no forzados más 2 de saque 8 en total contra 7 de el Ceneise empezó mejor Boca sobre todo por su bloqueo y por su buena recepción luego River fue achicando distancias y a través de su contraataque logró quedarse con este segundo set muy parejo tanto o más que el primero Dani Ciampo es la máxima anotadora por ahora del partido con 9 puntos 7 tiene del trepo y 7 también a Ilen Poncho que se acercaron y por el lado de Boca Constanza Pérez Sainz con 8 la máxima de su equipo todo listo ahora para el inicio del tercero todavía no hubo cambios importantes que haya marcado la diferencia en ambos equipos mantienen en la misma línea los cambios fueron más tácticos de acuerdo a el transcurso de cada uno de los sets ya se da inicio del tercero con Holzmeister una bocha larga Ciampo pelota para del trepo pega las manos a la bocha que trajo Martina Castro y se viene un nuevo contraataque para el millonario va con Biancheta Garibaldi mirá una mano otra vez Castro impresionante se viene atalla manos adentro pero todos 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 los abrazos para la Libro Martina Castro gran defensa gran defensa una mano de la Libro Castro trayendo ese primer tiempo de Garibaldi bien nos ha llevado el bloqueo buen primer punto para este tercer set el anterior el anterior también ahí abajo la fue a agarrar Martu y un nuevo saque de Ciampo el toque de Ailén Ponzo el toque corto le va a quedar a Pérez Sainz uy qué sablazo de Pérez Sainz pero con qué salud le pegó la San Juanina pero qué bien partido 2 a 0 allí va Julieta Holcmeister ahí va la central nuevamente le mete el saque la zona 1 para que vaya Ciampo Vega para Ciampo nuevamente pelota al cielo y llega Díaz llega Díaz no mirá la pasa del otro lado Natalia está Victoria Caballero del trepo tapa tapita tapón llegó el de Pérez Sainz llegó el de la San Juanina que está on fire en el inicio del tercero y el punto del equipo de Boca décimo punto para Pérez Sainz que ya se convierte en la máxima notadora del partido en este inicio de tercer set ¿cuántos tiene? 10 Ciampo nueve recordemos es la máxima de River Gepard Gepard Holzmeister otra vez buscaron mucho la línea a Ciampo y ahora forzó el error tanto saque nuevo punto para el conjunto millonario descuento a través del error de Boca 3 a 1 estamos aquí en el microestadio de River en el anillo dentro del monumental viviendo esta primera semifinal del Metropolitano la semana que viene tendremos la revancha en la bombonerita se le va a la pelota Pérez Sainz diciendo nan 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 entró todo clarísimo y ahora 3 a 2 pero mañana tenemos un partidón super clásico platense vamos a ir al estadio 1 para estudiantes y gimnasia el primero frente al cuarto en la tabla de posiciones aquí está Boca como segundo y River como sexto se ha metido desde la zona de abajo después de vencer a San Lorenzo también se está jugando la rueda de descenso allí Vélez que está piloteando la nave con 6 puntos en la tabla de posiciones se metió Universitario de La Plata con 3 después de un tremendo 3 a 2 frente a Mupol y también un 3 a 2 frente a Lomas así que tenemos a Vélez ULP Lomas y Mupol los que luchan por no descender mañana continuará la fecha con Lomas Mupol y Universitario de La Plata frente a Vélez también allí en La Plata hay toque dice que no también no lo hubo y va a pedir tiempo rapidito otra vez Góngora acomodando las filas de este River que cuando entra en desesperación se nota y mucho 6 a 2 escuchamos a la San Juanina otra vez nos volvamos a organizar nosotros se nota negativo aguanta un tiempo más muchacha nos volvemos ordenados se nos despiga al principio de ser en el mínimo la igualamos vamos a cenar en este momento con 10 ordenadas vamos aguantar un tiempo más estar más ordenadas es lo que pedía Lorena Góngora saludos para Betina para Isabel Martínez que dice vamos River para Cristian Conache que también está girando desde La Plata para Rubén que dice saludos desde Santa Cruz y vamos River que hoy ganamos gracias a todos y a todas los que se comunican a través del hashtag bole del deporte también a nuestros nuestras redes sociales nuestras cuentas particulares con Marina Butrón con Farabole aquí en esta semifinal en el microestadio millonario buena defensa de la chuchu llega Díaz muy buena diagonal otra vez de Natalia al igual que en el primer set la pasa del otro lado del trepo se viene el contraataque Zeneise con Zavala la defensa es de Vega la pelota que no vuelve y se salvó nuestro sonidista porque se le venía Ponzo Caballero y toda la tropa millonaria en la defensa es cierto que el punto es del equipo Zeneise partido 7 a 2 sacará Pérez Sainz y le va a dar bomba y la pasará Zeneise con la chuchu para que llegue Aylen Ponzo que para que llegue llega Aylen pega en el bloqueo otra vez Aylen la duerme llega Martina Castro pelota para Nosach el bloqueo Bocha para Pérez Sainz la saca del otro lado llega del trepo esta vez de Vega saca la bocha para siempre que estamos son a 1 y la defensa de Pérez Sainz va a quedar a Natalia le mete rosca y esta es Caballero, ahora si Aylen Ponzo quiere romper el bloqueo llega Díaz, otra vez Natalya tiene doble toca, llega Vega y esta es Caballero armado por Orisco para que vaya de trepo, la bloquean pero la engancha otra vez en la defensa Ponzo la quiere sacar y sigue el punto porque la tiene Castro, porque la tiene Natalya y bloqueo, la levantan la pasan del otro lado y se viene otra vez el millonario y con Ciampo me muero otra vez, me quedan dos semifinales por favor hagan el punto afuera, mirá la tira afuera, Cosar deja todo River ay 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 que difícil estuvo, 7-3 que punto largo, gran esfuerzo de ambos equipos, muchas defensas, recuperaciones ahí de los bloqueos y menos mal que terminó porque me lo pierdo acá, todavía falta mucho para este partido y lo que queda todavía por favor así va Bianca Garibaldi bueno, saque de Garibaldi mirá la pelota, pasó del otro lado el punto es de boca y usted que va a hacer porque De Rose se la da a la recepción ya le pongo error mire usted uy, mañana le cuento mañana le cuento a De Rose Team Elian Quintanz él ya sabe que yo soy Team Elian Team Elian Quintanz mirá Vega, una mano va Ponzo, pega o no pega dice que no el punto es de boca y River ahora sí entró en una seguidilla de errores sobre todo de desajustes en pelotas que puede defender y problemas con la gestión y no resuelve el problema porque por ejemplo sí la sacó muy bien Ana Ibega ese armado pero no pasa esa pelota y se viene ahora el doble cambio en el equipo millonario Macarena Lobaglio como opuesta y Guadalupe Blanco Pucho como armadora el doble cambio de Lorena Góngora y allí va el saque de Blanco y llega Londero dice que no el punto es del equipo de River desconectado ahora Boca en esa acción estuvo rápida Londero de todas maneras la pelota pegó y refleje el puro Pedro Sain otro saque de Blanco Pucho la pelota es de Castro separada llega Díaz la Chuchu mete largo y llega Siampo a ver qué pasa con Ponzo va con el toque detrás del bloqueo la barrida es la de Chuchu le queda Natalia vuela la bocha a los carteres directamente otro error más de Boca Boca lo está poniendo en partido a River 9 a 6 y otro saque de Blanco lleva la armadora largo para que Castro le cueste traer la bocha se viene se viene la Chuchu pega en la varilla tercer error 9 a 7 y el Tuco a punto de desintegrarse ya es que de los 7 puntos que tiene River 6 le entregó Boca por errores 5 no forzados más 1 de saque otro saque de Blanco ahora si controla la recepción ve en el toque de esa bala llega y le ponzo la levantan y la pasan del otro lado esta es Londero llega con lo justo Londero le quedó atrás la pelota se viene Pérez ah pega en las manos la trae Siempo y otra vez Blanco le va a cobrar doble si le cobra doble Blanco el punto es de Boca que zafa de una mirá a Butrone zafó boquita ahora 10 a 7 bueno ahí va Zabala ahí le emponzo primer tiempo con Londero y este Siempo que la pasa del otro lado se viene la Chuchu pelota hacia atrás para Pérez hay hay bloqueo de Sofi punto de Sofi Londero punto de River cuando se venía la ventaja se le dice Londero ahora le da una vida más al millonario queda un poco adentro de esa pelota pero que bien Londero esperando ahí el tiempo para bajarle la pelota sin más a través de la red llevar tiempo con Holmeister la defensa de Aileen Ponzo llega Blanco el toque de Lobaglio y la chance es de Boca que va con la Chuchu va con la Chuchu defensa de Vicky Caballero Blanco prolija ahora si para Siempo quiere romper y rompe Siempo rompe la Chef punto de River 10 a 9 River se metió en partido nuevamente Butrón nuevamente muy atento River en esas recuperaciones para la contra y buscando como siempre a Siempo que es garantía para los contraataques el toque de Candela Boca que saca Caballero y si bien a Aileen Ponzo buscando el fondo esta escándaladía para Pérez Sain busca largo la levanta Aileen y otra vez Vicky Caballero se vendrá Siempo las trae desde el fondo y esa es Martina Castro contraataque de Boca con la Chuchu afuera Chuchuá se le fue la Chuchu el punto es de River y mira el partido Butrón 10 iguales parejo de vuelta muy bien decíamos River en las recuperaciones de pelota no se está apurando para cerrar esta vez el que le da punto por error es Boca que también entregó 6 Candela Díaz y allí está el bloqueo de Londero va por la punta saliendo ahora con Pérez Sain busca largo y allí en el fondo otra vez se le escapa la bocha segundo doble golpe de Blanco y se lamenta Góngora pero la juvenil está en un super clásico en semifinales mascándosela más que bien Blanco Curcho ahí mirá se le escapó la punta gira por eso el doble golpe doble golpe abrazo grande a Laurita Cores y al querido Alejandro Romaniuk desde Barcelona tarde ya en Barcelona abrazo grande a los amigos amigos queridos ya nos reencontraremos prontito sépanlo allí está Londero 11 iguales sacará la entre Rihanna Sofía Londero a ver qué pasa con ese remate fuera de Sofía se lamenta Sofía 12 a 11 boca al frente ahora el turno del saque es de Cosar lleva la Chuchu saca la Chuchu está Ciampo está Blanco primer tiempo mirá le quedó bajita el primer tiempo allí a Bianca Garibaldi y se va a cerrar el doble cambio del equipo millonario vuelven a Nayi Vega y también Martina del Trepo un beso grande a Mía y a Olivia Garamela ya es tarde chiquis vayan a dormir que mañana hay escuela dice que no se puede no la saca nadie de la pantalla de Port TV pero ya es hora de irse a dormir así que un beso grande para Oli y a Mías Garamela a ver qué pasa con Vega a ver qué pasa con Ciampo el toque de Ciampo uy la bajó allí Holmeister la recuperó River pega en el bloqueo nueva chance de Boca de contra con Pérez Sainz pega en Garibaldi la levanta del Trepo la levanta Ponzo ay Vega la dejó cortita y el punto es de Boca mirá el punto que logra el Zeneise en este 14 a 11 y fue y fue tenemos algunos problemas con Laura y de Butron no la pudo pasar Anaí Vega había ido a pedirle disculpas Anaí Vega a Ailén Ponzo por esa pelota usted me escucha bien si usted siga tranquila yo la escucho desde mi interior no se preocupe Butron Butron Boca Boca no me escuchaba bien yo tenía unos problemitas de audio todos tenemos problemas Butron no se preocupe si viene Díaz Pérez y allí la trae Vicky Caballero nuevamente está Ciampo busca largo llega otra vez Díaz la Chuchu para que vaya Natalia y otra vez la Capi la Chef si viene Ciampo pelota hacia atrás para del Trepo subes bien Carivaldi otra vez para del Trepo busca largo allí estaba la Chuchu Cossar Candela Díaz para Natalia gran defensa de Ciampo otra vez para Martu del Trepo busca largo adentro gran diagonal ahora de Martino del Trepo el punto es para el equipo de River que se puso a uno nuevamente buenos puntos estamos viendo largos con recuperaciones de pelotas de ambos equipos muy buena la diagonal del Trepo y ahora no pasa esa pelota 14 iguales no pasa no pasa otro error más y se vienen los cambios en el equipo de Boca cambio de armador en este caso entró Juana Giardini directamente por Candela Díaz allí está Pérez Sainz en pantalla se viene Juanita Giardini Pérez Sainz engancha el bloqueo del Trepo mirá le quedó del otro lado ah Martu del Trepo va de nuevo con Pérez Sainz gran bloqueo y pasa se filtró la bocha bien por Pérez Sainz que sigue sumando le da respuestas al equipo Seneize 12 puntos ya suma Pérez Sainz un saludo a Karina Pachino que me dice dale hablá que si se te escucha bueno se me cortaba confía en vos confía en vos Boutrón confía en vos un peso grande también para Carlita Mano mirá y a todo La Madrid ascendió a tercera y está en la final para hacer el segundo ascenso así que un peso grande de toda la gente de La Madrid allí de Bogotó 15 iguales explotó el teléfono en un ratito seguimos a través del hashtag Golden Deporte B en este super clásico 15 iguales saca Siampo y la defensa es de La Chuchu esta es Pérez Sainz pelota adentro mirá quirúrgico tremendo bueno se pone como loca Siampo pero mirá la bocha bien ahí sobre la línea sorprendida Siampo 16 a 15 partidazo en la pantalla Deporte B Mariana nos vamos a La Plata otra vez y cambia cubierto allá y yo los voy a mirar desde mi casa bien porque va de Roser 16 a 15 allá va Siampo y está para ahí Ponzo cajonazo de Ponzo tremendo bochón de Hylén otra que también estuvo en Villa Dora mejora nacida en Sunchales Santa Fe punto del conjunto de River 16 iguales qué semi lindo partido Butrón hable que se la escucha todo super clásico así va Nosatch pegó en la varilla otro error más sabe que los errores lo pusieron en partido a River ya le hemos hablado está que hierve el tuco está para mojar el pancito noveno error de Boca perdón que le entrega junto a River así que el tuco va a llegar a Pieti es difícil que pase por ahí la pelota entonces vamos a pegar acá que está bien si se nos va afuera podemos pegar por acá o la defensa va adelante está claro que si no trabajamos acá está claro se le ha en el cien tranquilo publica el partido está claro marco arriba no acá arriba lejos a cuatro primer tiempo dos está claro y si nos viene algo que es distinto laburimos el ego lo vamos a bloquear ¡Vamos! 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 Pedía el tuco trabajar más los puntos volver al juego de Boca mucho error el Ceneis en este set que como decíamos puso en partido a River que ahora saca uno de ventaja pero todo muy 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 parejo en este superclásico muy 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 tres muy es muy parejo el primero fue por 25-22 para Boca el segundo para River por la mínima por 25-23 y ahora estamos 17-16 Botrón tiene razón muy 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 Pérez Sain mirá la defensa de Cigampo brillante la Capi y se viene Ponzo pega en el bloqueo de Juanita Yardini ¡Uy! se resbaló Martu llega Martu bien por Martu y no la puede pasar Natalia ¡Tremendo! y se viene el cambio ay no me digas qué difícil para Natalia hay cambio en Boca sale Nosa ingresa en su lugar Gisela Otamendi número 19 de Boca se resbaló primero Castro y después Natalia no lo pudo pasar el costo es caro el último error a Natalia y River ahora está al frente 18-16 en un set que perdía por 5 puntos y producto de los errores que Botrón me los va a recordar son 10 ya Botrón los errores 10 no forzados más 3 de saque bueno 13 errores 13 puntos le dio Boca de los 18 que tiene River ahora sí filtrando la bocha en la caminada Zavala la experiencia de Zavala para este 18 a 17 tienen que secar la cancha hay mucha humedad hay humedad tuvo lloviendo bueno algunos mensajes que nos llegan al hashtag Boven Deporte B al querido Bomba Lenzi claro el entregador de la Madrid él tiene que estar ahí así que abrazo a Bomba y toda su familia también a Nati y a Oliver un beso grande también aquí prendidos en la pantalla Deporte B el querido Fernando Romano el pollo el pollito romano de toda la gente que está en contra de las sociedades anónimas deportivas nos hemos sumado a esa lucha así que el abrazo grande a todos los clubes que tienen una función vital para el desarrollo del deporte sobre todo para los chicos que dejen un poquito de la tecnología que dejen la calle que dejen nos hemos sumado los periodistas dedicados al deporte y también todos los clubes entre ellos por supuesto Boca y River así que el mensaje y tomar conciencia sobre todo en una etapa complicada que se nos viene y hoy aquí viviendo la fiesta de los clubes gracias a la federación metropolitana por supuesto gracias a el canal Deporte B canal del estado gracias gracias a nuestros productores hoy con Meli Balota nuestro director el señor Javi González y a todo el camión nuestros técnicos que hacen que la señal llegue a todas sus casas y también a la gente de redes del canal porque si no me matan bueno viene el hondero 19 iguales se viene el final Julieta perdón era Juanita Giardini llega Ponzo claro pero elegida pide River uy el bombazo de la Cheves por favor y se viene Pérez Ayn a ver no le saltan a Pérez Ayn desconecta el bombazo pasa el bloqueo es punto de la Chuchu punto de Boca tremendos tremendos las acciones de cada uno la violencia mirá como desactivaron la bomba primero la de Dani Ciampo y después la de Pérez Ayn y aprovecha la Chucho Zar para sumar de contra en la red y ahora pide tiempo Lorena Góngora la escuchamos esta es la formación que terminamos laburando 5 4 Martin 5 ahí ahí acá esta es la formación fuera ya marcada acá seguimos abriendo y estoy a que le toque ya se va a la pieza 1 2 3 vamos dale hacelo reacomoda de las piezas con la tabla che no le critiquemos la tabla a Góngora por favor pero si cambió el Fibrón Góngora estuvo bien Fibrón verde va bien a nuestra querida entrenadora la San Juanina una de las entrenadoras mujeres que además tiene este Metropolitano la otra es Alicia Huerta que le mandamos un saludo entrenadora de las Lobas de Gimnasia vamos a ver mañana uy tapa tapita tapó de Julieta Holzmeisters lo grita la chuchu lo grita Boca en este 21-19 River lo ganaba por 2 y ahora Boca se lo da vuelta también por 2 trató de sorprender River saliendo de zaguero contra el trepo pero bien parado el bloqueo de Boca sacará Zavala lleva Víctor bocha para Londero uy la defensa de Zavala mirá abrieron las manitas se viene el toque de pareza y no llega nadie se lamenta Londero allí estaba Caballero también otro toque otro punto más de Boca es un calco al primer C de Butró llegaron parejitos mirá Boca como apretó el acelerador 22-19 problemas hay en la gestión en la defensa y muy buena defensa también de Vicky Zavala que tenía el saco otro saque corto la engancha Londero se viene Ponzo la deja en la red nuevo error de River lo capitaliza ahora el Ceneice 23-19 no hay más tiempo y River se junta en el centro del campo a recomponerse 23-19 como se han repartido errores otro saque corto llega Ciampo balondero va Ponzo pega en Juana Giardini y se viene el armado de Giardini bocha para la Chuchu rompe la Chuchu rompe Cosar damas y caballeros set ball para Boca bien por la ingresada Giardini en ese armado bien también por la Chuchu Cosar haciéndose cargo de los puntos importantes las pelotas que queman ahí está la capitana de Boca para cerrar sacará nuevamente Zavala llega Ponzo pelota para Londero manos afuera no la trajo otra vez contra defensa de Zavala por favor y allí va el toque largo llega Caballero Ciampo rompe Ciampo que además había toque de red de la Chuchu creo y hay punto del equipo Millonario 24 a 20 allí va Ponzo sacará Ailen Ponzo saque largo otra vez buscándola a Pérez Sainz aquí afuera perdón remate afuera hay toques no hay manos no hay nada así viene el cambio en el equipo Zeneis vuelve nos hacha la cancha se va Otam la confianza ahora para Natalia en recepción en este 24 a 21 irá nuevamente Ailen Ponzo la bocha va para Martina Castro Ciardini para la Chuchu corrige la carrera llega Londero esta es Ana y Vega no le queda otra que ir con la Ciampo pega en el bloqueo no hay cobertura tapa tapita tapón y taponazo para cerrar ahora el tercer set a favor del equipo Zeneis por 25 a 20 a 21 perdón por 25 a 21 Poca vuelve a tomar la delantera en este superclásico en esta primera semifinal que hubiese aquí en la pantalla Deporte ve pausa ya volvemos vení pa' acá vení pa' acá este sábado a las 22 en Deporte B vení pa' acá de qué hablamos cuando decimos medios públicos Argentina cuenta con una red de medios públicos que garantiza el acceso a la comunicación en todo el territorio nacional su propósito es servir al interés público y generar contenidos de calidad se gestionan desde el Estado Nacional los gobiernos provinciales y las universidades son 35 canales y señales de televisión 125 radios una agencia de noticias con 28 corresponsalías y 112 estaciones de transmisión de la televisión digital abierta TDA los medios públicos tienen la obligación de educar informar y entretener con responsabilidad y compromiso son los únicos que llegan a todos los rincones del país los medios públicos ayudan a construir ciudadanía y ejercer soberanía Quiero felicitar a DeporTV por estos 10 años agradecerles por el apoyo de estos años y que sean por muchos más un beso muy grande Continuamos en el microestadio de River en esta primera semifinal del torneo metropolitano femenino Boca vuelve a tomar la ventaja por 2 a 1 el último fue por 25 a 21 con estos números Butrón Ningún punto de saque 3 de bloqueo para Boca contra 1 de River en ataque 5 a 3 en contraataque gran diferencia 9 a 3 pese a la cantidad de errores que entregó Boca 11 errores no forzados más 3 de saque hace un total de 14 River entregó 8 fue parejo pero Boca logró sacar ventaja promediando el set con los ingresos de Juana Giardini como armadora que ahora queda en cancha 15 puntos tiene Constanza Pérez Zain máxima anotadora del partido River cometió errores justamente sobre el final del tercer set bien por Dani Ciampo que sigue siendo la máxima de River con 11 puntos fue el set menos parejo si se quiere de los 3 veremos que pasa en este cuarto quedó en cancha Giardini la armadora de Boca se quedó así se dice Juanita Giardini en el armado Ceneise sin cambios en el millonario se vendrá el cuarto aquí desde el microestadio allí está la chúchula histórica jugadora multicampeona con el equipo de Boca allí está Natalia que vuelve a estar en las filas de San Juanita Giardini que arranca el cuarto no más aquí en la pantalla Deporte B mañana vamos a estar desde 1'57 desde el estadio nos manda Sergio Longo una foto que está estoy con mi hijo en la tribuna de River dice mi mujer y mi hija en la de Boca así es la vida muy bien pero esto es familia pero ambos aquí mirando el voley Deporte B perdón en este caso aquí en la cancha la convocatoria se viene Siam por nuevamente la tercera no fue la vencida si fue la vencida pasó la chef punto de River creo que por primera vez arranca ganando un set punto de la chef que era el saque vaya que haya vaya que complicó con el saque Siam Po en el segundo set ahí viene Siam Po nuevamente mirá que buena bomba llega con los justos Giardini le pasa a Holzmeister y en el fondo estaba Caballero llega Siam Po la levantan la pasa a Ilen Ponzo nueva chance del equipo CNS con el primer tiempo de Holzmeister que no llega el punto desde el equipo millonario 2 a 0 ya desde el comienzo no hubo entendimiento ahí entre Giardini y Holzmeister primer error de Boca que le da punto arriba luego saque de Siam Po pelota del otro lado y llega Bianca Garibaldi lo festeja Bianquita se toma la cabeza pero que le pasa a Bianca ah porque casi se la defienden vaya uno a saber que pasa por la cabecita de Bianca Garibaldi nuevo saque de Siam Po la dejó en la red y en el rebote casi la liga Ilen Ponzo partido 3 a 1 aquí en la pantalla de Puerto D mira el tuco mira ahí una pizca de sal una de pimienta la salsa ideal para esta noche aquí desde el micro estadio de River ahí está Ilen Ponzo la levanta Vega otra vez para Ilen bombazo de Ilen tremendo tremendo bombazo de Ilen Ponzo punto de River además había toque de red gran diagonal de la punta de River sacar a Bianca Garibaldi lleva la joven Bianca otro saque largo y puntos de boca se siguen sumando los errores en ambos equipos en ambos conjuntos allí está Natalia sacará no perdón Pérez Sain discúlpeme ahí va Pérez Sain otro saque bomba afuera devolución de gentilezas y así estamos está cortadito el partido Butrón dos errores de River en el saque que le dieron punto a boca y ahora uno de boca lleva del trepo para la recepción de Nosage le queda Pérez Sain busca largo y llega siempre con lo justo Londero con prolijidad para que vaya Ponzo no pasa Ponzo no pasa y el punto del CNS otro error más partido 5 a 3 Hashtag Colin Deportes nos acompaña en esta noche creo que ha dejado de llover como dice Maná ¿no? o algo así Juan tus ojos sí pasadora de trepo punto de la niatita como le dice de Rose los pasos saludamos al querido niato del trepo debo ver por acá no lo había encontrado aún venido 6 a 3 un saque de Hilen la chuchu esta vez victoria caballero en el libro del River asistiendo ahora hacia un cuento que punto del equipo de River saca ventaja el millonario 7 a 3 el señor Eduardo Ayona mirá que buena repe gracias al querido Matías Valderrama nuestro querido perrito está el bloqueo parado en un lugar nosotros no la podemos sacar la pelota el bloqueo está acá la defensa bien acá te pegan acá estés preparada para defender vos lo mismo te acelera la pelota quédate la ojero acá está buscado está claro ahí está cuando estamos haciendo alguna otra acción de bloqueo que no nos está saliendo bien no dejemos o sea dejamos hacer todo estamos tirando así no hablando en Tucuayona y después tomando la palabra la capitana la Chucosar de no dejar las pelotas de seguir dado algunas indicaciones de bloqueo y defensa en Tucuayona pero sobre todo una cuestión de actitud de no dejar no dar por perdida las pelotas partido 7 a 3 sacará Ailen Ponzo nuevamente lleva con el saque buscándola a Natalia allí estaba Zabala a ver qué pasa con Vega sacando la bocha para Ponzo bien pasa Ailen Ponzo River jugando con ventaja con mayor tranquilidad y teniendo 5 de ventaja 8 a 3 en el inicio del cuarto sacará Ponzo así va la Santa Fecina otra vez cruzando el remate llega Nosach Giardini mirá la bocha que sacó Giardini saque perdón remate afuera el toque de afuera perdón toque afuera de la Chuchu y se viene el cambio en el equipo de Boca cambio de armadura nuevamente vuelve Candela Díaz se va Giardini vuelve a 3 para el millonario sacará otra vez a Ailen Ponzo moviendo las piezas ahora Yona allí va Ailen la bocha que cae para que vaya a donde Díaz le llegó exigido el pase ahora el toque es de Cosar bien por Caballero llegó una pelota imposible y se viene otra vez el equipo de Boca de contra con Zavala pega en el bloqueo la rejuega Boca la sube Castro la Chuchu no pasa la Chuchu no pasó la Chuchu 10 a 3 y Boca está ahora en un momento de crisis si está complicado jugando incómodo el equipo de Ayona y cometiendo muchos errores 4 puntos entre 2 ahora si le llega el pase a Candela mira el bloqueo que pone la Chef tapa tapita tapón lo grita la Chef lo grita Daniela siempre para River bien se fue ahí en ese mano a mano le tapó el camino a Boca suma el primer punto de bloqueo para su equipo ahí Lemponzo sigue castigándola a Nosach Candela para la Chuchu otro bloqueo la suben y le va a quedar a la Chuchu que va de manos bajas llega Londero la pide Londero va Londero va Londero la levanta Candela la levanta Pérez Sainz y la pasa del otro lado Natalia siempre caballero se viene Londero mirá no le quedó cómoda la pelota la chance de Boca se recupera con la Chuchu si se recupera con la Chuchu no mira la pelota como pasó del otro lado pero me vuelvo loco como Tron punto de Anaís Vega la pelota que trajo era imposible para Ciampo y Vega la levantó con el puño el punto es de River la había sacado Ciampo y Vega se tira hace una carapola esa pelota puntazo y mirá como lo festeja la armadora de River se cierra el cambio en Boca vuelve Giardini la armadora allí va Ailen Ponzo que sigue sacando ha sacado realmente muy bien Ailen Ponzo se viene Giardini para causar pegan las manos del bloqueo la levanta Caballero se nega se viene del trepo en el fondo Marto Castro Pérez Sain busca largo larguísimo otro más que se suma en el tablero de River otro error de Boca 10 es la ventaja es otro partido esto Butrón pide privacidad ahora el equipo de Boca en la charla nosotros nos quedamos con la imagen del club lo que decía otro partido Butrón River con mayor tranquilidad ha desplegado un juego brillante al momento muy bien River desde el saque presionando a Boca que como decíamos está jugando muy incómodo y también suma River a través de los errores del Ceneise que ya le entregó 5 puntos por error pero muy bien River como decíamos desde el saque Boca necesita tranquilizarse un poco y tratar de jugar desde la primera pelota nuevamente es verdad que Ailén Ponzo está sacando muy bien allí en la zona 1 la pelota le viene de atrás a las armadoras tanto a Díaz como a Giardini y la realidad es que con las salidas de Zavala ¿ves? otra vez le va a quedar a Zavala y River ya sabe que tiene que ir a defender mirá acá no tiene la gestión necesaria pero la pasa del trepo del otro lado y la chance está en la contra la defensa de Caballero pelota vendida viene el hondero dentro otra vez River a plena defensa esa esa de Caballero por favor tremendo como leyó el toque de segunda que venía muy fuerte de Giardini la liberó de River y aprovecha a Londero en la red para cerrar y sacar 11 puntos de ventaja y sigue con el saque Ponzo 14 a 3 otra vez van a sacar para Zora 1 y otra vez a Ilen Ponzo ahí le llega la pelota a Giardini y va con la Chuchu y casi bloqueo del hondero pasa la Chuchu se destrabó nomás se destrabó Boca y ahora arranca otra historia para el Zeneisen suma el primer punto por la vía positiva los otros 3 que tenía habían sido errores de su rival 10 puntos sigue con ventaja River veremos si Boca logra achicarla saca de saque de Zavala se viene del trepo recupera River otra vez Vega pelota para Ciampo pega en las manos llega Londero y esta es Vega nuevamente para Ciampo va a romper Ciampo no rompe Ciampo no rompe Ciampo dice que no hay toque dice que no hay toque ay 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 a ver a ver perrito a ver a ver la repe parecida a la anterior parecidísima a la anterior 14 a 5 saca Zavala gracias a nuestro director pasa Londero no pasa Londero se escuchó hasta acá el bloqueo de Boca está Ciampo la levanta Zavala se viene Giardini para la Chuchu y llega otra vez caballero Ailén Ponzo tremendo bombazo de Ponzo y otro más para River 15 a 5 gran contraataque por zona 6 de Ailén Ponzo la clava en el fondo de la cancha que vuelve a recuperar el saque de River lleva Londero buen veneno le tira el saque Londero Pérez Sainz mira como la levanta del trépo le queda la Chuchu perfora la Chuchu esa no te la perdona la Chuchu punto del equipo de Boca el partido está aquí porque el voley es así porque como dice de Rose no la mejor versión y la peor pueden convivir en un partido en este deporte esa pelota que pega en el fleje mira pasa Bianchita Garibaldi todo pasa por la cabeza es verdad que hay una técnica una táctica acciones individuales pero un poco de fortuna obviamente River está buscando con el saque a Nosat en este cuarto set y está complicando las posibilidades de ataque de las CNS levanto del trépo viene Vega Sianpo la Chuchu otra más para Daniela Sianpo otra más para el equipo de Boca 17 a 6 River que no para que si bien no logró puntos directos de saque River está presionando mucho fíjate que no pudieron jugar una pelota con las centrales en el caso de Boca están muy atentas también las locales en el contraataque un abrazo grande del querido José a nuestro kerne de gusano nuestro querido José que lo vemos todos los días poniendo el piso en condiciones poniendo vistiendo los estadios junto a su gran equipo de colaboradores feliz cumpleaños José querido trajo torta trajo mate trajo gaseosa un fenómeno el José abrazo grande a uno de los grandes trabajadores que tiene un espectáculo deportivo se lo fue el querido Miguel Méndez nos quedó la mejor versión en las manos del querido José feliz cumpleaños compañero 18 a 7 dirá vos la costumbre de llegar parejito pasa ahora bienquita Garibaldi es todo del millonario y no hay dudas que se vendrá el tiebreak neutro acá bueno venimos a ver un partido digno de una instancia de semifinal encima yo no tengo problema clásico claro no tengo ningún problema siempre Holmeister pelota afuera sí pelota afuera donde Boca va a ir a buscar ¿no? su donde meter el eje y de ahí empezar donde tocar fondo y empezar a subir para el equipo de Boca tal vez sea este saque de Siampo tal vez sea la próxima acción tal vez sea el próximo set recordemos que no importa el resultado o sea no importa si es 3 a 2 en este caso es a partido ganado porque es una serie al mejor de 3 el segundo se jugará con localidad de Boca por supuesto la semana que viene pero veremos que pasa veremos veremos mirá Juanita como puso la pelota jugable a una mano tremendo ¡uy! tapa tapeta tapado fue bien quita fue del trepo el punto de River tremendo bloqueo 21-8 a ver la repetición a mi me parece que fue el trepo hubo cambio en River a sacar Carola Schnittrich a la cancha la número 14 de River Marcelito se viene el cambio en el equipo Zeneis cambio de opuesta Melissa Corte ingresa a la cancha en lugar de Pérez Sainz 22-8 se nos va al cuarto rapidito se nos fue otro saque en la red en este caso fue recientemente ingresada Schnittrich 22 para River 9 tiene Boca y Meli Corzo que va al saque allí va la zurda llega Sianpo limpiando la recepción no pasa Londero pero la cobertura de Caballero cuando no esta es del trepo grande grande del trepo afuera mirá por poco pero afuera de Martina aplaude Lorena Góngora River está tranquilo bueno tiene una ventaja obviamente de 12 puntos se hundra el saque otra vez de Meli Corzo zurdazo para la recepción de Aileen Ponzo se eleva Ponzo llega Castro esta es Juana Gerdin otra vez para que vaya Nosach afuera directamente a los carteles el punto del equipo de River que tiene 23 y hace más cambios ahora sale Nosach ingresa Gisela Otamendi al saque del trepo ya está Otamendi al igual que en el set anterior y la buscan a Otamendi pelota separada Giardini para Otamendi le mete el roscazo la defensa de Caballero el toque de Aileen llega Meli Corzo otra vez Castro para Otamendi y hoy tapa tapina Rafael otro más y ahora puede Sofi Londero damas y caballeros tenemos set ball para River al saque Martu del trepo otra vez las buscan ahora la Chuchu preta hacia atrás para que vaya Meli Corzo llega Caballero esta es Vega primer tiempo con Londero y otra cobertura de Corzo al cielo para Otamendi manos afuera punto de Otamendi punto de Giselle Otamendi primer punto para Otamendi que había ingresado también en el set anterior ahora va al saque allí está Otamendi 24 a 11 y River a nada de meterse en el tiebreak pelota para Ylen Ponzo ahí bloqueo la sube no la baja por eso se enoja Ciampo tranquilita Ciampo por favor mira la Ciampo se le lamenta 24 a 12 allí va Gisela Otamendi la deja de la red damas y caballeros final del cuarto set por 25 a 12 el equipo de River ahora vuelve a empatar y esto se define en el último después de la pausa y como siempre en la pantalla Deportes B el primer a la a la a la a a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Que también nos facilita jugar mejor en bloqueo de defensa después Y nada, todo puede pasar en un partido Nosotras siempre súper positivas Como siempre digo, me tengo fe Siempre que tengo la celeste y blanca puesta Tengo una fe extra Continuamos aquí en el microestadio de River Y tenemos tiebreak La definición será en el último Pero el cuarto es momento de analizarlo En los números Butrón Excepto más diferencia de los que vimos hasta ahora 25 a 12 a favor de River No hubo puntos de saque directos 3 a 1 en bloqueo 5 a 1 en ataque 9 a 2 en contraataque Todo del local 8 puntos entregó Bocava por errores 8 también entregó River La diferencia decíamos Si bien no hizo punto directo River Si dominó desde el saque presionando Sobre todo sobre la posición de Nosotras Nosotras A quien buscó todo el partido Atenta la de River en el contraataque Boca jugó incómodo También se apuró tal vez para rotar y erró mucho Y bueno, las cosas vuelven a cero Esto es un tiebreak a 15 15 puntos también tiene Dani Sciampo La máxima notada de River 15 para Pérez Sainz La opuesta de Boca Que se quedó con ese número Allí está la gente de River Con la última arenga de Lorena Góngora El poco más analizando con el señor José Benini También con Jonathan Pase Está con los números ahí Con la computadora Partido muy analizado Sobre todo desde la táctica Con los saques Los servicios allí Complicándolos A cada una de las recepciones Y volvió Candela Díaz Al armado en Boca El mismo equipo que empezó jugando este partido Tampoco hay cambios en River Todo como el principio Solamente que han pasado cuatro sets Veremos cómo llegan las jugadoras También desde lo físico Boca deberá remarla desde lo anímico Sobre todo por cómo terminó el set anterior Y ahora Además Es a 15 Es decir que los errores se pagan Y demasiado caro Para una definición Que además será El primer punto de la serie Al mejor de tres La revancha la semana que viene Desde la bombolerita Lo dicho Mañana viajamos a La Plata Para el superclásico platense Entre estudiantes y gimnasia Estudiantes Mejor clasificado En la tabla de posiciones También con un récord de 9-2 Frente a Gimnasia de La Plata Que tiene un récord de 7-4 En caso de haber terceros partidos Se completará la localidad De los mejores clasificados Allí va Garibaldi Pelota para Que vaya nuevamente Pérez Sainz Que ha vuelto Está Ciampo Pegar las manos Punto de River Arranca River Mejor ahora 1-0 Este quinto Bien por Dani Ciampo ahí usando Las manos Del bloqueo rival En ese contraataque Para empezar ganando Afloja ahora Ciampo El error de Ciampo Ay, ay, ay Los errores 1-1 Bustrón Al saque Holzmeister Y así el Poco Le da indicaciones Para su servicio Todo se hace Lento y minucioso Allí va Julieta Le mete el derechazo El servicio largo Aguilen Ponzo Pelota perfecta En la recepción Para que vaya otra vez Del trepo La defensa de la Chucho Llega del trepo La dejó en campo propio Segundo error de River Y busca el frente 2-1 Se apura un poquito Ahí del trepo En querer cerrar De contra Le queda La pelota en su campo Y le da El segundo punto A Boco Sacará otra vez Julieta Holzmeister Vete el derechazo La central Caballero Pelota pasada Se viene Zavala La pone en juego Zavala Para Díaz Nos ha Ya fuera ¿No? Adentro Dice Robin Acosta Y el punto Es para el equipo Seneice Toca en el bloqueo Fue lo que cobró Sí, sí 3-1 Entonces Boca Bueno Se queja siempre Porque dice A quien le toca La pelota Habrá tocado Del trepo Porque fue un bonazo A ver Va otra vez Holzmeister Pelota larga Ahí estaba Victoria Caballero Inmutable Caballero 3-2 Bien quita Garibaldi Al servicio Ahí va la banderita Buen saco De la banderita Por eso A trabajar Pérez Aina Y bloqueo Tapa Tapita Tapón Llegó el primero De River Ahora Con las manos Bien arriba De Ailén Ponzo 3-1 Tres iguales La esperó A Pérez Saim Ahí Ponzo En la paralela Le cerró bien Las manos Y River suma El primer punto De bloqueo Ailén Ponzo Ya tiene 13 En su cuenta personal Gran partido Ailén Ponzo Lo que está jugando Los play-offs Ailén Ponzo Llega del trepo Se la sumen Va Ponzo Otra vez Quiere tocar En el fondo Estaba la Chuchu Cosar Cándalo Díaz Para Nosach Va con el toque Llegan ahí Vega Ciampo Proligidad Para que vaya Ponzo Gran diagonal La defensa Es de Martina Castro Cuando no Defensa alta También de Garibaldi Llega Ciampo Y esta es Ponzo Tiene que laburar mucho Para meter la pelota Del otro lado Pérez Saim Le mete El toque cortito A ver La prolijidad No mirá Va con zona 1 Con Ciampo Gran defensa Otra vez de Castro Le queda Pérez Saim Pega en las manos Hay toque de Red No Duble golpe Le cobra La infracción Ahora en el armado Y River Que perdía Por 2 Ahora lo gana por 1 Había protestado Por una pelota anterior Que consideraron Doble golpe Esta vez Fue más claro Y lo cobra Romina Costa Y le da El punto de arriba 4-3 Y saca Bianchita Buen saque La recepción Es perfecta Para que vaya Otra vez Pérez Saim Llega Vega Y la pasa Del trepo La echándose de Boca La contra es de Boca Es de Díaz Es de Zavala Es de Zavala Perfora Zavala Perfecta esa bocha En ese primer tiempo De contraataque Cuatro iguales Una corta de Zavala Como le cambia la dirección A esa pelota Para zona 1 Buena contra de Boca Sacará Constanza Pérez Saim Ahí va la ex Otra 5 De La Rioja Gazán Juanina Pegándole Se le complica Caballero Llega la Ibega Con los gustos Estas del trepo La pelota que queda En campo de Boca Pelota al cielo Para que va a ser Nosach Quiere romper Y romper más Punto de contraataque Ahora de Boca Punto de Natalia Nosach Bien ahí por la punta Usando las manos Del bloqueo de River Que no quedó firme Seguimos parejos 5 a 4 Ahora Boca arriba Y va nuevamente Connie Pelota al cielo Descarga Ponzo la pone en juego Le va a quedar otra vez Ailén Ponzo La pasa del otro lado No le llegó la recepción River se complica Se viene Natalia Va con el toque Y barre caballero Esta es Ana Ibega Para Ponzo Bombazo de Ailén Cuando le queda Separada a Ailén Le da una rosca Le da con una saluda Ailén Si porque además De ser muy importante En ataque Es muy importante Para el pase De River La buscan en recepción Está cumpliendo Una gran actuación La punta De River Saque afuera De del trepo Cuántos errores River El segundo De saque Además Uno más Uno forzado Tres puntos Lo entregó Y Boca entregó Dos Uno y uno Y Boca entregó Dos 6 a 5 Si va Natalia Vanosach Ponzo Caballero Bueno Boca Para que vaya Ponzo Le metieron Triple Adentro La serie De Londero Impresionante La serie De Sofi Londero No importa El doble No importa El triple Pasó otra vez Ailén Ponzo 6 iguales Allí va Ailén Partido Muy parejo Ahora Sigue esa bala ¡Uy! Tapó Tapita Tapó La enganchó Siampo A puro grito Siampo Te digo que la tenés El festejo De Siampo A lo Diego En el 94 Y va Ailén Ponzo Sigue largo Para que vaya Natalia La Chuchu Bamba De la Chuchu La pelota siempre Al 10 No Al 18 Se hizo cargo La Chuchu Cosar Y logra El décimo punto En su cuenta personal Allí va Zabala La bucha Es de Ana y Vega La van a rescatar No, no puede Ahí bloqueo Otra vez De la Chuchu Bombazo De la Chuchu Punto de Boca Y se gira Con Boca Al frente 8 a 7 Máxima paridad En esta primera semifinal Aquí en el microestadio De River Y este driver Se define En los pequeños detalles La Chuchu Cosar Haciendo se cargo Ahora de los ataques De Boca Vamos Seguimos buscando Bien con el saque A las receptoras Juntas rivales 8 a 7 Y al saque Zabala Lleva Vicky Saque corto Pasa del otro lado Y llega Pérez Pega las manos Y cae la pelota La fortuna Ahora del lado Zeneise Le dieron la pelota A la que más sabe Le dieron la pelota A la multicampeona Y la Chuchu Cosar Pone Boca 9 River 7 Y ahora el tiempo Pedido por Lorena Góngora Que lo frena Es el momento Que volvamos a decir Nos volvemos a meter todas Ellos se cayeron En ese anterior Nosotros estamos cayendo también No nos caigamos más Hoy vamos a aportar Lo que tengo que aportar Primera opción Acá y acá Tenemos bloqueo bajo Vamos Apelando primero A una cuestión anímica Por supuesto Decía Boca se cayó En el set anterior Ahora nos estamos cayendo A nosotras Hay que volver al juego Y con respecto A la táctica Y bloqueo bajo De Boca Con la armadora Candela Díaz En la red Así que Decía Lorena Góngora De ir buscando Por esa vía Para Rotar 9 a 7 Y va Zavala Otro saque corto Llega Ponzo Vega para Ciampo Vega para Ciampo Es defensa de Boca Y hay tensión Para el Tuco Y se vele la Chuchu Gran bloqueo Mete Rive Otra vez La 3 Pérez Sainz Y la chance Y la chance nuevamente Del millonario Que entra a sacar El lugar De Londero Sacará Carola Snidring La pelota que cae Nuevamente en la recepción La sube Candela Se viene la Chuchu Pega las manos Ahí defensa La sube Ponzo Le queda Ciampo Le mete rosca Al fondo Llega Castro Candela Para la Chuchu Llega otra vez Ciampo La experiencia de la Chuchu La experiencia de Ciampo Va al toque Y llega Pérez Sainz La pone en juego Castro Y la pasa otra vez Natalia Pelota alta Se rearma El equipo de Boca Y pasa Garibaldi Le mete inflador Junto a Rey Vega Y el punto es de River Y el partido no va Igual eso Bien por River En la recuperación de pelota Bien también En los contraataques Y aparece Garibaldi Para sumar el quinto Para River En este set Tiene tiempo El topo a Jonah En este 9 iguales Un beso grande A Tatiana Vera Nuestra armadora de selección Desde España Qué tarde Tati Nos pedacamos parados Ahí en la defensa Toma la posición Se quedan quietos Pero se sigue moviendo Es una verdad fácil Aclaro Toma la posición Me quedo ahí La voy a gustar Aclaro Tranquilo ¿Dónde está la protección? El salvadora de la tira Nosotras Nosotras armadores no El salvador es no El salvador es no El salvador es no Lo vas a tener dos Si tenemos las pelotas separadas Cómoda la chucha La tira Salimos por el lado de Anaís ¿Qué te grano? ¿Cuánto ves? Vaní ve Vamos chicas Con todo Dale Bueno buscando por dónde salir Con la chucha Que ahora puede pegar Por posición 4 Por encima de Anaís Que es Anaís Vega La armadora de River El bloqueo más bajo Que tiene ahora el millonario Al saque Carola Schniedrich Nuevo iguales Vamos A los 15 O diferencia de dos Saca Carola Buen saque La recepción Corrida Para Candela Busca largo Para la chucha Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dice mal el tuco Ay, ay, ay Manos y afuera Se cobró Y ahora el saque Candela 10-9 Qué partido Bustrón Qué lindo Lo lleva Candela Buen saque de Candela Bien por siempre Primer tiempo para Garibaldi Le mete otra vez La defensa de una mano Nataya Le va a quedar a la chucha Toca Allí en la zona 1 Llega Ilempo A su pelota Para Siampo Rompe Siampo No, pega en el bloqueo La levanta River Y otra vez Siampo Quiere ensuciar Allí está Candela Díaz Todas las bochas Van para la chucha Y cosar Y rompe la chucha Y rompe la chucha Otra vez La chucha Cosar 11-9 Esta es la anterior A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver Ay, no me digas Tiene tiempo ahora Lorena Góndora Partido 11-9 Escuchamos a la entrenadora De arriba No lo hicimos hasta ahora Fianca, abrí Fianca, abrí Metete al medio Más al canta Dale la paña Está bien Pero abrí Tres arriba Tres arriba Más allá De esa pelota dudosa Que pareció buena Pero la cobraron afuera River tiene que Tratar de salir ahora Boca está jugando todo Con la chucha Cosar La más experimentada Que se está haciendo cargo De todos los contraataques De su equipo Que ahora saca Una ventaja De dos Considerable Para el Tigre Que recordemos Es a 15 puntos Se la van a seguir Se la van a seguir Van a seguir asistiendo La chuchu 11-9 Va Candela Buen saque de Candela Se viene Aguilén Otra diagonal Y bien por Marto Castro Mirá Lo va para la chuchu A ver qué hace la chuchu Magia Llega Siempo Llega Ponzo Pega en el bloqueo Tapo, tapito, tapón Y en qué momento De la Sanju Pérez Sainz Y Boca ahora Tiene 12 River tiene 9 Sacará Díaz Allí va Candela Bien por Ponzo Pelota para Siempo Quiere romper el bloqueo Otra vez Pega en Pérez Sainz Otra vez Viene Castro Otra vez la chuchu Va con el toque Y llega Siempo Pelota para Ponzo Fuera Otro error Más Para River Lo grita El Tupo A los saltitos Partido 13-9 Y lo grita Todo el banco De Boca Porque Es un punto Muy importante Boca Ha sacado Ventaja Y no puede Cortar Con ella River Se apura un poco A tratar de cerrar Se viene Ponzo Pelota para Siempo Uy Que buen paso Siempo Tremendo Para el punto Número 10 Para River 13 Tiene Boca Sacará Ahora ahí Vega Charla Benini Charla el Tuco A dos Boca A tres River De empatar Y va Vega Pelota para Nosach Pelota al cielo A ver que pasa Con Pérez Sainz Y la defensa De Caballero Ahora se viene Del trepo Busca la diagonal Hay defensa De Boca Y llega Castro La pelota es clara Para la chuchu Va con el toque Ahí rejuegue Y pasa del otro lado Entonces Vega Holmeister Candela para Holmeister La defensa A través de Caballero Está en todo Caballero Y se viene otra vez El toque allí Del trepo Pega en el bloqueo La pelota es para La chuchu Busca la arrua Taja Vega Y le va a quedar Así Ampo Que la pasa del otro lado Se viene Boca Se viene Pérez ¡Ahí! ¡Afuera! Martillazo afuera Que Le digo que zafó La chiana Castellanelli Fue largo Largo Y con toda la potencia Ahí vemos La repetición Gracias a nuestros Diles por la repe Impecable Trece a once Saca Vega Saque largo Para Castro La pone jugable Candela Para Holmeister ¡Malo hacia afuera! Punto de Boca Damas Y caballeros El match ball Es para el Ceneise Alza que la chuchu Catorce a once Boca Con ese saque corto Vega Primer tiempo Garibaldi Vega en el bloqueo Si viene Vega nuevamente Hacia atrás Para Siampo Quiere romper Rompe Siampo Y rompe Siampo El milagro Es millonario Y River Tiene una vida más Catorce a doce Que bien Siampo Que bien Siampo ahí Con ese toque De punta a punta 19 puntos Para Siampo Y va Siampo Mete el globo Allí estaba Nosage Pelota para Pérez Y largo Y es punto No más Punto de Boca Y final Del partido Por 3 a 2 En un partidazo Los primos Las primas En este caso Se sacaron chispas En un encuentro Realmente muy parejo El primero Fue para Boca Por 25 a 22 El segundo Para River Por la mínima 25 a 23 Boca nuevamente Tomó la ventaja Por 25 a 21 Un River Letal Para el cuarto Con ese 25 a 12 Y finalmente En el tiebreak En la definición El 15 a 12 Del final Para que Boca Se quede con el primer Punto de la serie En este torneo Metropolitano Femenino A esperar Ahora La revancha Y tal vez La definición Allí en la bombonerita Boca se queda Con el partido Clave El primero Y encima En la definición En el quinto set Allí están Las Ceneises Un partido Muy parejo Decíamos Se repartieron El dominio Por momentos Fue Contundente River En ese cuarto set Pero no logró Mantener El envión anímico Para ese Tiebreak Boca Empezó mejor Y tuvo En la Su capitana En la Chucosar Una jugada De experiencia A quien Voy a hacer Entrega ahora Del premio Río Uruguay Seguro Bueno Chucos te hago Entrega del premio A la mejor jugadora Del partido Bueno Un partido Cambiante Que costó Pero que finalmente Después de ese cuarto set Con tanta Después del cuarto set Con tanta diferencia Para River Lo lograron cerrar En Tybreak Si la verdad Es que jugamos feo Es la realidad Fue un buen partido A la vista O sea para el espectador Pero Nosotros no jugamos Muy bien Fuimos muy Estuvimos muy inseguras Fue muy cambiante El partido Mucha defensa Mucho cansancio También Pero lo que rescato Es justamente eso Que al final Después de un set Horrible Como el que jugamos En el cuarto En el quinto Lo pudimos dar vuelta Y eso es importantísimo Y es lo que nos llevamos Porque lo que queríamos Era ganar En esta instancia No importa cómo Bueno ¿Por dónde pensás Que pasó? ¿Por una cuestión anímica O por algo táctico? Las dos cosas Un Tybreak También es muy emocional Y más en esta instancia Un super clásico Pero creo que Después del set feo Que jugamos Que nos costó rotar Nos ordenamos Mejor en bloqueo Y defensa Y esa es la clave Cuando estamos más Ordenadas de ese lado No importa Si por ahí No podemos rotar Pero podemos contraatacar Tenemos que mejorar muchísimo Pero creo que Por suerte En el quinto set Lo pudimos levantar Y ganar Bueno ¿Cómo ves a Boca Para este campeonato? En esta temporada Perdieron solamente Dos partidos Y ahora En estas instancias finales Ustedes la saben jugar muy bien No, a ver Es lindo estar en esta instancia Estamos muy contentas Pero obviamente Somos un equipo Que está con mucho recambio Muchas jugadoras jóvenes Se fueron varias de las chicas Más allá de eso Somos Boca Y sabemos que tenemos que competir Al máximo en cada torneo Que jugamos El objetivo al principio Era de estar entre los cuatro mejores Ahora es pasar a la final Y siempre somos Boca Nosotros siempre queremos ganar Y vamos a hacer eso Sabemos que tenemos un rival Muy duro enfrente Pero por suerte Pero por suerte Ahora nos llevamos la serie A nuestra casa Que sabemos que ahí La gente siempre es un plus Para nosotras Y nos van a apoyar un montón ¿Con las dedicatorias? ¿Cómo? ¿Con las dedicatorias? Sí, a mi familia Que los amo un montón Y bueno Especialmente a mi papá Así que nada Y a todo el equipo Y realmente a la gente de Boca Que vino acá A alentarnos Y se los escuchaba Cantar un montón Como en todos lados Así que agradecerles a ellos Por el aguanto Bueno, felicitaciones La Chucosar La figura De este Boca Que se queda Con el primer partido De semifinales La serie Al mejor de tres Y tan importante Como decía La Chucosar De ganarlo de visitante Ahora tendrán la oportunidad De cerrarlo En la bombonerita Y si no De ir a un tercer partido También en la bombonerita También en la bombonerita No importa cómo No importa ganar Sobre todo en estas instancias Que son definitivas Que son a todo o nada Lo ganó Boca En el final En un partido realmente Extraordinario Sobre todo por cómo Transcurrió El primero El segundo El tercero En el cuarto Un poco desconocido River presionando muy bien Con el saque Sobre todo con Aileen Ponce Me parece que fue La gran figura Que tuvo el equipo millonario Y en el final Ganó el que menos se equivocó Fue así Boca Acudió justamente A la experiencia De la Chucho Cosar Y allí definió el partido No hubo tutuía Apareció la capitana Y Boca se llegó Con este punto De la serie de semifinal Así es Decía No importa cómo Lo importante fue ganar Gran punto Se lleva a Boca En esta semifinal Y nosotros Mañana tenemos Otra Semifinal tremenda Entre los dos De la plata Entre estudiantes Y gimnasia Las lobas Las defensoras Del título Mañana vamos a estar Del estadio 1 Con estudiantes De la plata Y gimnasia Y esgrima la plata En el superclásico Platense No se lo pierdan Es un partidazo Y lo vas a ver Aquí en la pantalla Deportes de Deportes Así que nos vemos mañana A partir de las 20 horas Aquí en la pantalla Pública de Deportes Chau chau De la plata De la plata De la plata De la plata ¡Gracias! ¡Gracias!